Ahora le gusta el poder de agua y tal Hostia, el bojo es la hueá tóxica, ¿no? Al fin, el fango ha desaparecido Estamos a salvo ¿Qué cojones? Me cané, que eres rojo ¡Ese monstruo era el culpable! ¡Guabo! ¡Ya verás! ¡Te derrotaremos! ¡Te lo dejo a ti! ¡Démonos! ¡No! 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 No se A por el carecreo Se ríe moro Jajajajaja Jajajajajaja Que cabrón Ahí hay que saltar y darle Estaba en la red Estaba en la red Hay fango por todas Pero ayúdame niño Limpiémoslo con agua mientras luchamos Venga Está cayendo fango Cuidado Weon Nada de poder weon Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Y ponerte la cara como un puto Que accidente me estoy soñendo niño A las palizas le he pegado Un FPS Tiene que ser problema de Twitch A mi me va bien eh A mi me va perfecto eh Osea Osea si os irá mal yo creo que F5 eh Porque a mi me va perfecto De hecho a mi el programa me pone 60 A mi me va perfecta Cuando saltaba saludo había que ir a FPS En serio? Que raro no? Les vale vale chicos perdonad una cosa F5 me ha saltado, anuncio Bien, me funciona lo que yo quería hacer Me acabo de hinchar ahora mismo 30 pavetes, me acabo de llegar a Paypal Vale, a ver A ver, este poder creo que está roto, ¿no? O sea, absorbes un golpe ¿Conlo en el agua? ¿O qué? Perma escudo, ¿no? Perma trago Mi descendiente Sidon, por cuyas velas Fluye mi misma sangre Tu voz me suena Tú eres quien nos ha estado hablando todo este tiempo, ¿verdad? Soy Tu antepasada lejana Una guerrera Zora que prestó servicio al primer rey de Irune Una sabia capaz de controlar el agua Me encanta el doblaje Tu estilo de lucha tan fluido me ha impresionado Pero no esperaba menos de ti Eres el orgullo de los Zora El monstruo que originó ese zango Era un enviado del malvado rey demonio Su objetivo estaba muy claro Debía impedir que obtuvieras esa gema La piedra secreta ¿No es una piedra corriente? Así es Así es Y muy pronto comprenderás su importancia de cara al futuro Hay algo Que debes saber Quiero hablarte sobre la guerra del destierro Y el destino de nuestro pueblo Estos hechos tuvieron lugar hace mucho tiempo Poco después de que se hubiese fundado el reino de Irune Por aquel entonces apareció una presencia maligna que ansiaba destruir el reino Se trataba del rey demonio Por suerte el primer monarca de Irune Rauro decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros Rauro nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores Como sabia del agua Participé en la batalla al lado de los otros guerreros Portando mi piedra secreta Empero El enemigo era demasiado poderoso Con su ferocidad fue capaz de penetrar mis defensas acuáticas Su agilidad era formidable Finalmente el rey Rauro Llegó a la conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo Y poner fin al conflicto Todos te cuentan lo mismo Un poco cambiado Esa fue la guerra del destierro Hola No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo Vino a visitarme Quería confiarme una misión para la tribu Zora El rey demonio regresará Cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link debe tener suficiente poder para vencerlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Zora Para controlar el agua Muy bien Al instante Supe exactamente Que era lo que debía hacer Anhelamos vencer Al rey demonio Te prometo que Cuando ese ser maligno resurja El sabio del agua también despertará Tanto él como el resto de la tribu Lucharán al lado de Link Ahora Ya conoces la historia de la guerra Y del destino de nuestra tribu Gracias a tus delgados esfuerzos La región de los Zora Está a salvo Mas el rey demonio Pronto regresará Mi descendiente Sidon Por favor Acepta la piedra secreta Y mantén la promesa Que le hice a la sabia del tiempo Debes luchar al lado del espadrachín Préstale tu ayuda Chicos me faltan los pantalones De lo del agua Me gustaría ver donde se pillan ¿Dónde? De verdad luchar a tu lado ¿Es mi destino? Vine aquí Con la intención De salvar la región Y pensar que ahora Debo defender todo Hirure Cumpliré con mi deber Como hizo mi antepasada Heredaré la piedra secreta Soy el sabio del agua Mira Este es mi poder Kawaii eh Eso es muy pro eh Dame la mano Link Pedazo de bicho Nada que caigo Y ande loco Que pasa capito Me paso a dar el asunto Que todavía voy por el día uno de este amplio Que no tengo tiempo Para verlo del tirón Juro que lucharé a tu lado A mi nombre Acepta esto Como prueba de mi promesa Sin embargo No 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 No, 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 no. Con ese anillo, mi poder te acompañará en todo momento. Seguiré a tu lado, siempre. Venga, regresemos. God. Soy el puto Thanos al final, eh. Tanta piedra, cabrón. Es verdad. Un esclavo más. A tu aparente, chicas. Al final del juego voy a aparecer y yo, Juan. Y sus treinta amigos que ese tío tiene, ¿no? ¿Cómo? ¿El sabio del agua? Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Dale mami, un trago, un trago a la roca. Ahora dame un trago, un trago a la roca. Hay un montón de cosas todavía aquí por hacer, eh. De hecho... Aquí nos han faltado los pantalones, eh. Bienvenido de vuelta, Link. ¿Has visto? El fango desapareció sin dejar ni rastro. Gracias a ti y a la región de sus habitantes permaneció una salvo. No hay palabras para expresar mi gratitud. Más deseada... Más deseaba darte la gracia de todos modos. Y tú, Sidón. Incluso antes de contar con la ayuda de Link, tus denodados esfuerzos por contener el fango han sido encomiables. Nadie puede poner en duda que será mi bien o sucesor. De hecho, he decidido aprovechar esta oportunidad para abdicar en tu favor. ¿En serio? En realidad llevo pensando en ello bastante tiempo. Con Jonatulado, acepto tu lugar como monarca para que juntos podáis reinar sobre la región de los Zara. ¿Yo? What's going on? ¿Estás haciendo lo de los jeroglíficos? Lo tengo que hacer, lo tengo pendiente. Tengo que hacer. O sea, voy a hacer todo, eh. Lo que no sé en qué orden. Pero lo haré, que son 18 creo, ¿o no? O cuánto, los que sean. Haremos todo. Muchas gracias, no te saludaré. Así se habla. Acepta la corona y que el mejor espada de Sindirul sea nuestro testigo. Hay que hablar con el Sidon ahora. Eh, no, no hace falta a Zack. Lo quiero sacar yo, eso. Hacete humildemente la corona que he heredado de mi padre. De mi padre, el rey. Pum. Ahí está el comarca. Por la cara, ¿no? La reina por la puta cara. Mira. ¿Cómo me mola? Mira, os habéis dado cuenta de una cosa. Todos los habitantes de la puta región esta son iguales. Son dos iguales. Incluso él. Y esta es distinta, ¿no? Es así. Esta es distinta, ¿no? Es verde. La única verde que hay. Lo más erótico ha sido en el reino de los Zoraz. Es Shiny, ¿no? Esta proyecta se debe al rey Sidon. El Spadachín Link aquí presente y la ayuda de todos los habitantes. Que no han hecho nada. No, no. Así es. Mientras Irule no vuelva a ser una madre en calma, la paz de la región podría evaporarse en cualquier momento. Muy bien. ¿Ves? Son todos iguales, loco. Menos esa tía. Con la cara. Y en cuanto al paradero de la princesa Zelda, cuando obtuve la pieza secreta tuvimos aquella visión donde aparecía una mujer llamada la Sabia del Tiempo. No solo que ella y la princesa se parezcan como dos gotas de agua, creo que era la princesa que conocemos. Luego está la princesa Zelda que apareció en la región y ha tocado padre. ¿Puede ser que la princesa de la época de mi ancestro y la de ahora sean diferentes? Habrá que verlo. Vale. Tinele. Tinele. Perfecto. A ver, abro con este. Me habéis troleado, gente. No me da nada. Chicos. Eh, Nemesis, ¿eso dónde es, loquete? Ah, es la novia. La novia no está aquí. ¿Dónde está? En el colisor de su suelo yo ya he estado ahí, Nemesis. Pero ¿en cuál de ellos? ¿Me puedes decir? ¿Bobos en un momento? Yo he ido a uno, pero claro, no sé. Ah, lo de los recuerdos hay que hacerlo en orden. Claro, claro, en orden lo tengo que hacer. Sí, sí, lo sé. No, no, eso lo haré, claro. Los recuerdos hay que hacerlo, claro. ¿Dónde está, loco? Aquí. Bienvenido. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Me preguntaba si habría algo que pudiese hacer para hacértelo. Mira, perfecto. Ya tenemos todo el set, gente. Ah, no, no. Se congrasaron en el templo Zora Ancestral. Vamos a hacer esta misión ahora mismo, de hecho. Vamos para allá. Ahí está. Ah, eso no es. A ver. Está aquí, Amele. Vamos para allá, ¿no? Ya que estoy, quiero las botas, gente. Así tenemos ya todo. Son dos a finales. Ponlo si quieres, Zack. A ver si lo puedo ver. Vamos a ir para allá. ¿Qué ha pasado? Ah, el poder. Ah, el poder. Por dos a finales. Vale, me lo guardo esto. Me lo guardo. Vamos a ver. ¿Me tengo que meter ahí otra vez? O sea, tengo que ir donde estaba antes, ¿no? Es en el mismo sitio, ¿no, gente? Efectivamente, es ahí, ¿no? Pero es dentro, ¿no? De momento, el pájaro es el más útil para el personaje. Te da movilidad, es el mejor. Los otros, bueno, sin más. No, 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 no. Bueno, ha quedado un poco fail eso, eh. Vamos a ver lo que hay. Para pelear activa a los tres. Lo haremos contra algún boss o alguna cosa chunga así. Vale, es aquí supuestamente, ¿no, gente? ¿Dónde están las grebas, no? Hostias, pero a saber dónde, loco. A saber dónde cojones están, ¿eh? Voy a buscar, a ver. A ver, también esto se supone que ha cambiado, ¿no? Vale, esto, olvídate. Pues, no sé qué hacer, o sea. Ah, mira, ya no hay agua, loco. Puede estar en cualquier puto sitio. No, tiene que estar por el suelo, ¿no? Ok. Vamos a investigar. Mira, por aquí no antes no se podía ir. Es por aquí, es por aquí, es por aquí, gente. Esto es nuevo, fíjate. Tenemos varias opciones, ¿sabes? Espera, que voy a poner el set de agua, loco. Para algo lo tengo, ¿no? Mira, esto es nuevo. Va a estar aquí, el set. Vamos a buscarlo porque lo vamos a encontrar, o sea. ¿Qué pasa? O sea, la historia y tal, sin más, pero lo que son las zonas secundarias y todas estas mierdas, pocos juegos hay como este. O sea, no tiene sentido, sinceramente. Me parece una auténtica burrada lo que han hecho. Es increíble. Aquí están las botillas, gente. Bien, todo el set. Es que me da toque no tener todo el puto set, ¿vale? Genial, chicos. Goz. 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 Más rápido. Torbellinos y tal. Muy bien. Espérate porque puede que haya algo más, ¿no? Ok. Efectivamente, chicos. Y este es de los que a mí me gustan. Espérate porque si está mojado no puedo subir por él, ¿eh? Eres gilipollas, ¿o qué te pasa? No No se puede, eh No puedo por el agua, gente Me cago en su puta madre Mira, que me va a liar este tío Hijo puta Me está vaciando el juego, ¿no? Me cago en su muerto, loco No tengo nada, si no puedo hacer nada Joder, es que es una mierda eso, ¿no? El tío me ha pegado Claro, es que no puedo escalarlo, eh No puedo Por el puto agua de los cojones, eh Falta comida, no Lo que falta es, bueno, matarlo Ah, desde aquí es más fácil Gente No puedo, no puedo me va por culo vale a ver, se lo voy a poner a algo de esto igualmente al reforzado está bien, es mucho daño igualmente no hay nada más goth vámonos vale, ¿a dónde vamos ahora? tengo varias opciones ¿no? esto tiene que ser un boss o algo, ¿no? ¿verdad? coliseo que está en el castillo ¿dónde, Jinjo? vale, pero el coliseo ¿dónde? decime dónde ahí vamos se me dice dónde es probamos un momento vamos aquí un momentito ahora vamos para allá el que está cerca de la meseta vale, pero yo no me acuerdo de ese lugar está en la lleno de Lula hay un coliseo y justo debajo en el suelo hay otro vale, vale, pero ahora me... me decís dónde es, ahora vamos espérate vamos primero aquí, a la calavera es ahí, ¿no? a ver qué hay hay algo, ¿eh? ¿puedo llegar ahí? ¿puedo llegar ahí? eso es lo de los manuscritos, eso esto va a ser un golem, ¿no? ahora hacemos comida vale, un puto golem pocho, loco espero llegar, es lo único que quiero no tengo vida, pero bueno, me lo hago yo soy muy bueno no me ataques no, 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 no está listo está caidnosé un poco la pela conmigo mmm ah ah no ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos aquí un tesoro Que podríamos ir a por él Y tiene que haber otro Hostia, el otro está muy lejos Ahí hay un cráter grande, ¿no? ¿Eso es un spot de dragón o qué? Porque mira, tenemos esa zona pequeña Pero esa es gigante Me tiro, a ver si hay algún boss otra vez o qué Ahora miramos, a ver si puedo hacer parada ahí, ¿no? Uy, me gustaría tirarme ahí, loco Aunque ahí, bueno, ahí llego desde el otro lado, ¿eh? También De eso ya no voy a poder llegar mucho más Ahí tiene que haber algo Ahí habrá algo Qué mierda, loco Me voy a comer toda la caminata esta Eh, bueno, esto era agua, ¿no? Joder, ¿en serio? Hombre, era agua Lo habéis visto igual que yo, ¿no? Era aguilla Tío, ¿no? ¿Tú te imaginas una hostia así en la vida real? Te destrozas, loco Bueno, en verdad no te darías ni cuenta, ¿no? Sería como un dolor muy intenso Y duraría un segundo y te molías, ¿no? He intentado hacer un water drop, loco Espera, que se va a venir, ¿eh? Se va a venir una nave espacial, chicos A un gran nivel, loco ¿Y qué hay? ¿He estado aquí o no? Diría que sí, pero Ah, sí, aquí hemos estado Que subí por aquí Venga, iros a tomar por el culo, por favor Venga, fuera No sé qué poner así que solo diré hola Hello Ah, espérate, gente Llegamos desde aquí mucho mejor, ¿no? ¿Con quién irás si irás a Londres? Pues con dos estos Con Sky, con Ibai, etcétera ¿Qué es eso? Ah Es por aquí, ¿no? ¿Habrá cosas secretas aquí? Seguramente en esta isla, que es la del principio Haya movidas ¿Sabes? ¿Qué puedes hacer cuando tengas más poderes o algo? No sé ¿Dónde era? Vamos a ver ¿Qué coño es ese sitio? Mira, es aquí abajo Justo Hostia, estamos al lado a Melee ¿Qué será todo eso, loco? Ahí seguro que se puede conseguir algo Y ahí tiene que haber un boss 100% Creo que eso es un spawn de dragón, a lo mejor El ganador se denuncia aquí En el BOE, claro, es aquí, coño ¿Dónde se denuncia aquí, en mi canal? Polición, pues donde me digáis Gente, no sé dónde está Ahora voy Es que no sé dónde es Me hago comida y voy para allá ¿Has venido a ver la atalaya? ¿Qué problema? Al pie de esta colina hay una cueva ¿Por qué no se abre? ¿Y eso? Vale, ¿y la cueva? Por el otro lado Vamos a ver, ¿será por aquí? Ah, mira, este nos lleva Podría sacar al gordete, pero me da pereza Y además esta arma la tengo para esto, ¿sabes? No vale para otra cosa, en verdad ¿Qué cojones es esto, loco? Toma, te lo he partido la cabeza ¿Te parece? Aquí hay algo Hostia, no es malo este Es que este me lo voy a quedar, ¿eh? Con el que vamos a hacer un poquito de surfing ¿Sabes? Este es durabilidad plus plus Esto es para, para esto, ¿sabes? ¡Espabila! La madre que me parió Pensé que habría algo Vamos a usar el poder y ya está Ya está ¡Espabilista, no es malo siquiera! ¡Suscríbete! Espérate que igual hay más cosas Que salga el gordete, va No, es que si no ni avanzo ¿Qué hora es? A las 9 de la mañana Está pasando por aquí El dragón este Que es el de hielo, creo Un poquito más enfrente ¿Aquí? Es que igual no puedo entrar por aquí Igual no es por aquí Ah, mira, es aquí Tengo ya para un par de entregas Aquí sí que se va a poder Joder, gente A mi derecha Ah, mira, lo veo Había algo que podía quitar No me jodas que no te lo puedo salir Acabo de pegar una troleada ¿No? Chicos Me cago en la puta Para mi puto padre Estos paros no hay que quitarlos, ¿no? No me jodas, gente ¿Qué ha pasado? Hay que quitar los paros estos Ah, hay que quitarlos Loco Tomar por el puto culo Vaya Loco Tomar por culo Es que no tengo espacio, gente Quiero hacerlo a lo épico ¿Por qué no usa la mano? Porque no, gente Hay que hacerlo épico, coño Un poquito de lore Voy por agua Tomar por culo Tomar por culo Ya está, ¿no? Me lo he marcado, ¿no? Tres mesesitos padre Se ha abierto la puerta Como he conseguido Soy un pro bobo Un saludito A vosotros, chicos, grandes God of the year del año Ya estaría Vale, vamos a mirar la zona esta Recordad A la nube de la mañana Pasó el dragón por aquí Así que venga Aquí hay chichilla Aquí hay chichilla Pantano de no sé qué Vale Vale Aquí habrá algo, ¿no? A ver, si hay un gol en paso Pero O sea, hay alguna cosilla extra No desagrada ¿No? La champón Vale Ahí hay que poner un este Una piedra Estará ahí la piedra Estará ahí la piedra Estará ahí la piedra De farmear carne Y cosas, yo creo Tengo muchos materiales Pero poca gear Realmente, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Cañón Eso es para saltar Vamos a hacer un par de multis más Por aquí hay chicha, ¿eh? Cañones de todo Uno más Vamos a ver dónde nos manda El este, gente Necesitamos la piedra, ¿no? A ver dónde está Estará por aquí, ¿eh? O sea, no está lejos Creo que estará a la espalda O en otro sitio Ah, la veo ¿Y esto qué será? Como un imán o algo, gente ¿Y ese puto cofre, gente? ¿Cómo coño lo coges? ¿Cómo coges ese cofre, chicos? What the fuck? ¿Qué coño? Joder, es que soy gilipollas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no sé cómo funciona Hay un par de co... Increíble como me estoy disfrutando el jueguito Un saludito y un... Saludo Ahora lo miro, a ver Vamos a ver Quiero ver exactamente cómo funciona Puedo utilizar eso para que salte encima Nada, pero eso es demasiado arriesgado, ¿no? A ver, puedo hacer alguna plataforma Pero... Joder, ¿cómo se cogerá eso, tú? Con la mano, creo... Yo creo que no llego, ¿eh? Nada, no llego con la mano desde aquí A ver, lo que puedo hacer es Darle una hostia y bajar a por él Eso sí que puedo ¿Sabes? Eso podemos hacerlo Lo que me raya es que hay un imán ahí ¿Cómo podríamos llevarlo, gente? En plan normal Es que ahí hay un S Un imán No, no es un imán eso A ver Esto es algo Pero no sé el qué O sea Vale Con eso lo llevo hasta ahí Y puedo bajar, ¿no? De puta madre, weón Yo pensaba que era un puto imán, loco Y si lo muevo al revés Sergio, ¿eres gilipollas o cómo vas? A ver, una cosa Vale, vale Voy a probar eso ¿Qué sentido va a tener esto, gente? Ah, pero se rompe, chicos ¿Eres bobo? ¿Qué te pasa? Que me acabas de joder la room, loco ¿Habrá algún cofre ahí, gente? A ver ¿Dónde está el cacharro este? ¿Qué hago con el cofre ese? ¿Será algo bueno o será una basura? Lo cogemos y subimos con TP, ¿vale? Hacemos eso mismo Vale TP I'm going to fuck you up Pon el cofre sobre la plataforma de abajo ¿Qué plataforma, weón? ¿Lo que estás sacando, weón? ¿Y eso qué? Espérate ¿Qué es eso verde, gente? El imán, ¿no? A ver A ver, ya que estoy Para, loco Eh, ¿dónde? Se ha caído ya, ¿no? No me jodas, gente ¿Dónde está? Loco Se ha caído, chicos Ah, está ahí Ahora lo vamos a hacer a lo épico, eh No quiero historias, eh Se va a venir Espérate Y aquí no hay nada, ¿no? Esto es para malitos, ¿no? Mi cofre ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gente ¿Dónde se ha ido, loco? ¿Dónde? Como para encontrarlo, ¿no? Es imposible encontrarlo Eh Zona secreta, eh Zona secreta, zona secreta Este juego es increíble Este juego no tiene ningún sentido Ningún sentido Antajo al pantano Está lleno de monos esto, eh ¿Qué coño? El líder Y me la pela ¿Qué zona es esta, loco? Joder, no está mal, ¿no? Bombas para farmeo Mira el cofre ¿Dónde está, gente? Vale, va hasta aquí No me gusta A ver A ver Vamos a... Vale A mi enfrente Y por ahí habrá algo ¿Cómo puedo llegar hacia allá? ¿Algo con una hélice o algo? Recordad que ahora tenemos el teleport Para subir, ¿sabes? ¿Es eso? ¿Es eso? Perfecto Ya, los fantasma El único que se salva es el otro Que además es pequeño, ¿sabes? Algo del vigilante Gran ataque Este dura más Igual Tengo muchos No lo que se me gasto Vale, a ver Esto era como un atajo Aquí habrá algo distinto Hay un cofre Así ha cogido Vale, vamos a ver Aquí no me voy a calentar Lo vamos a hacer guay Depende de los materiales que tenga Voy a sacar al gordete El otro sí que le dejo Porque el otro lo estoy usando Gente No, 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 no por favor es lo que hay ¿qué hago? ¿qué quieres que haga ahí? está ahí el hueón boss aquí ¿pero cómo lo mato? está lloviendo tengo que intentar guayasotearle de una tengo que guayasotearle de una porque creo que no puedo escalar creo que no puedo escalar voy a darle con todo el poder a ver 71 y me la pela me la pela chicos suda los cojones ya aquí no ha pasado ni media chicos me da palita vale esto lo que vamos a hacer es la hoja esta ya está usada sí está todo ¿verdad? vale lo que voy a hacer entonces es a esto gran lanza de palo lanza oxidada si yo hago esto vale me gusta me gusta mucho 40 vamos para acá nada lo de las cuevas en este juego es una auténtica locura pero una puta locura dirás que es mejor que brezo de wild a mi me está gustando más o sea es más completo el doble de grande bueno doble doble es poco estaba por aquí ¿no? el otro chicos le vimos al fondo a la rata esta el fantasmita cofre que no voy a poder pillar ahora mismo de hecho me acaban de joder aquí como mato a este cabrón ahora miramos si no me muero con todo último esfuerzo no creo que sea capaz ¿no? quítate para dejarlo quitaos por favor no creo ¿no? que increíble fuck you up bitch no está en loot gente tenemos buffo de nadar y la mierda esta de hecho mira con el ojo yo también que si bobo bueno no puedo coger gente no puedo coger las 5 flechas de ahí TP ese cofre que colgaba lo había divertido un mapa viejo mentira mentira no te va a dar un mapa cabrón no te va a dar un puto mapa voy a mirarlo se puede ti chicos en serio ¿sois más bobos? la madre que me parió lo puedo tirar ahí la plataforma gente la madre que me parió y yo haciendo aquí aventuras en el aire con el cofre no te lo he dicho mentira no posible que me lo había dicho chicos un pelín más un pelín más ya está ya está uff no sé yo mucho cuidado párate párate quédate como sea como sea mapa ese tío le doy bip qué grande y yo vacilando el tío ¿serio? qué grande ese tío ¿no? por cierto ¿qué estaba haciendo yo aquí arriba gente? ¿qué estaba haciendo aquí? ya me acuerdo investiga sin más ¿no? vi por mapa y van por el spoiler efectivamente eso es lo que vamos a hacer vale otro de estos ¿no? tenemos que tener ya para un puntos extra ¿no? tengo 5 cuando yo la máscara de mayoras no sé dónde es podemos intentar ir ahora yo creo vale ¿qué me quedaba de aquí gente? ir ahí arriba ¿no? hay otro cofre ahí loco ¿lo veis? y puede que sea tocho también se puede mover esto también la pregunta es ¿cómo? desde aquí joder joder que de mierdas tiene este juego ¡eh! cuidado con esto ¿eh? podemos subir una habilidad de esas creo ¿cuándo le queda el juego bastante esto es tocho topacio ¿no? vamos o también lo la la otra ¿no? 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 vale, hagamos varios de estos en plan juntemos todo bien, no tenemos prisa en hacer esto, que puede que sea otro tesoro bien, no tenemos prisa cuidado si se cae me rayo otra mapita, papá o qué ojo me voy a hinchar armaduras secretas, ¿no? eh ostias voy a ir para allá, me llama mucho la atención ir allí, lo siento hay que ir en un momento one moment voy para tu casa, voy para tu casa haz comida ahora chicos que prisa tenéis con la comida justo aquí, ¿no? mira, estas que nos mandan a otra mina, ¿sabes? de hecho me mandan para el otro lado los perros esos ¿qué pasa aquí? ¿pero tú eres bobo o qué te pasa? buenas chicos vamos a probar la lancita esta a la poca ese tiene un buen escudo aguanta este hijoputa, ¿no? este tío, ¿qué cojones es? hemos encontrado este se ha explateado, loco pero son los más tochos del juego me he quedado con esto se va a romper ya se va a romper ya que te jodan normal que me tilte luego, loco no era aquí el tesoro está en mi espalda, loco ¿puedes encontrar esto sin el mapa? no creo, ¿no? a lo mejor ni hipopea, ¿no? gente igual ni hipopea, ¿no? a ver qué armadura me dan túnica del tiempo, chicos gucci, ¿no? muy bien a ver, tenemos, mira un tesoro, dos, tres tesoros aún ¿a dónde estábamos yendo, gente? vamos a mirar otra cosa no, ese es el de Locarina, ¿no? claro, ese es el de Locarina, ese Carina of Time no se lo pone en mierda es que te calles yo voy con este traje me flipa esa es la que hemos hecho y aquí hay otra, ¿eh? hay otra de esas aquí ¿qué es lo que iba a hacer eso? ¿era esto, no, gente? no, espérate no era este, ¿no? ¿cuál era? había uno de esos que quería hacer, chicos que me quería meter ¿era en ese? vamos bueno, si es que quiero ver si hay algo ahí abajo, un momento ¿eso era un coliseo? ¿eso es el coliseo, no? ¿o no? parece un coliseo eso, ¿no? ah, no lo es no, parecía no, no, ¿o sí que lo es? ¿es coliseo? santuario no, 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 Gossi me la pela, ¿no? No, no hay Goss Pues nos vamos de aquí Hay un TP ahí Vámonos Es que era este el sitio, ¿no? Vamos a la la esta Podemos ir aquí también De aquí a aquí O de aquí a aquí Voy aquí Puedo ir a varios sitios, ¿eh? El coliseo por donde está, gente Aquí Está por aquí abajo Necesito desbloquear esta zona Vamos a desbloquear el mapa Vamos a desbloquear mapas Lo vamos a dejar hoy en Gerudo Eh, ¿puedo hacer comida por aquí o no? Mira, otro bicho de esos Es que no me apetece pegarlos ahora Mucho malito, ¿no? Vale, ya Estoy viendo dónde es ya Joder, es más fácil hacer esto Ah, no No se puede Ahora sí llegamos del tirón Si me da un soplido o algo Me mata Qué caboco Lo de que me ataque todo el mundo ¿Qué sentido estoy teniendo? Joder Voy aquí y luego ya vamos para otro lado Llego Llego, no sé si llego aquí No me jodáis No me hagáis esto Estoy casi tan cerca Y tan lejos a la vez Ya no tengo nada, loco No voy a llegar No llego Te uso, puta madre Te hago de lado Brot ¡Gracias! Es esplateado también Esplateado Es que no me quiero morir Pero... No hay para cocinar aquí Mira Vamos a desbloquear eso primero Por aquí hay peña Lo hemos escuchado Que alguien me ayude ¿Qué haces aquí? ¿Qué ocurre? Vale Hostias ¿Y cómo llego ahí? Vale Por aquí Todo recto Espérate porque me cago en la madre que me parió Porque aquí hay de todo Lo que es este puto juego Si no es una cosa es otra Coño Es acojonante esto Ah pero no pegues con esto Baja la vida máxima La seda que nos lleva a descubrir Delicias culinarias Es un camino lleno de espinas Por eso prefiero siempre viajarse en compañía Con todo Las noches a hacer solitarias Le he hecho la culpa a las tinieblas Que lo mueven todo Menos mal que se han descubierto Nuevos ingredientes luminosos Que de algún modo hacen brillar el cuerpo Muy bien No sé Me suda la polla Lo que sí que te puedo decir Es que voy a hacer comida Como un hijo puta aquí ¿No? Vamos Veamos gente Tengo de todo Bueno de todo no tengo Mentira De todo unas cojones Cocinar una de estas Hay unos platanitos ¿No? No Esto es troleada ¿No? Que me falta comida ¿Eh? Chicos Pero por un puto tubo De hecho Velocidad al nadar Recuperar toda la energía La trufa esta está rota La trufa esta está broken A ver A ver Esto me lo voy a cocinar Igualmente Aunque no lo use Pero es que esto está roto ¿Sabes? Esto es una chetada Si pones cuatro trufas Tiene carne Te dan doce corazones amarillos Que chetada ¿No? A ver Quiero cosas normales Loco Es que no tengo Es el problema No comida normal No tengo ¿Qué saldrá de aquí? Lo que sea Hostias Me quita ocho corazones De los rotos Nada Es una droga Es una troleada Voy a intentar Hay que pillar más cosas A ver Esto me cura Full Pero Roleada ¿No? A ver ¿Qué más tenemos? Me la pela Me la pela Me la pela Me la pela ¿Qué más? Me pillo A ver No hasta para consumo Bueno Eso lo vamos a ver A ver ¿Qué sale de aquí? La puta mierda No 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 Con esto es ubicado, ¿no? Vamos a descansar Con esto me curo, ¿no? No, no Hostia, me curo una mierda, ¿no? Me he echado una G al, loco Vale, vámonos de aquí Pero quiero salir por donde vine El got y esto, obviamente Bueno, para mí sí ¿Dónde estoy? Vamos por aquí ¡Hostias! ¿Quieres otra puta manzana? ¿Qué querrá? ¿Una manzana? No tengo, ¿eh? Una setilla normal le pongo Voy a poner una seta normal, ¿qué pasa? Pero que manzana no hay ¿No entendéis, gente? Que no hay puta manzana, chicos ¿No veis que no hay una puta manzana, gente? Claro, ¿qué hago si no hay? ¿La pinto o cómo hago? Busca no, si no hay, gente Lo que puedo hacer es quitársela a este y ponérsela al otro Que raro Pero que vamos a ver, dale al árbol ¿Tú ves alguna manzana aquí en el puto árbol, chicos? ¿Vosotros veis una manzana o como dónde está? A ver ¿Dónde está la manzana, gente? ¿La veis o no la veis? Luego Que no tenga una manzana a día de hoy rarete, ¿no? Pues le voy a dar un puto plátano, ¿no le vale o qué? Joder ¿Quieres una manzana? Toma, te la voy a dar A ver tu colega A ver si te vale Mentira, no te dan nada Si hay manzanas se ven, gente Por favor, en serio, no empecemos Que no hay O sea, no ¿No veis, gente? Es que no hay nada Pero me da toque Que me falta una manzana, loco Joder, ¿en serio? Todo por una manzana que me falta, loco Bueno Pues lo voy a poner aquí Voy a marcarlo Y ya está Y en algún momento pillaremos manzanas Espero ¿Puedo? 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 ¡Puedo? Eres bobo, ¿qué te pasa? Dame una manzana, bobo ¿Y esa de ahí? Sabía que me rescatarías Este es malo, ¿eh? ¿Tienes una manzana? ¿Tienes una manzana? ¿Tienes una manzana? ¿Tienes una manzana? A ver este santuario Ahí hay manzanas Santuario son apaño Es un apaño ¿Qué es eso? Ah, pero no A ver ¿Pero dónde es eso? No lo tengo, gilipollas Ese sitio de bloqueado Bobo ¿Dónde es? Ese sitio Ya no la dilúre De dilúre A ver Es por aquí, ¿no? Gracias por otro mes, padre No, espérate ¿Ya reuniste todos los recuerdos de los glifos? No, aún no Lo haré más adelante No sé dónde es ese sitio, Gonorrea Loco Es aquí, creo Es aquí, es por aquí Vale, me voy Desbloqueé las satelallas Venga, va Se viene Coliseo, chicos Ya, los recuerdos son God Pero eso quizá lo haga cuando vuelva de viaje No lo sé Si me da tiempo antes Es que, a ver Me quedan dos días de directo Mañana y pasado Ahora le hablo al tío Espérate Si aquí ya habrá que volver Me iré cuatro días No, tres O cuatro Vuelvo cuarto Dieciocho, diecinueve, veinte Y vuelvo veintidós Son tres días Hostia, locura esto, ¿no? ¿Qué coño es eso? No padeció, loco ¿A dónde vas? Al MSI A Londres ¿Qué es eso de ahí? Enfrente, loco A ver si ya puedo leer esto Si hago una foto Y se la llevo al tío Vale Una duda A ver ¿Qué cojones es eso? Otro sitio de agua Quiero ver dónde es el coliseo, gente Otro dragón de fuego Ahí Ah, mira Aquí es donde Donde pasaba el dragón En el uno, ¿no? Era este sitio Vamos a meternos aquí A ver qué hay, ¿no? Sí Este es el Donde pasaba el dragón El del uno Bueno, el del uno A ver Esto, ¿qué coño es? ¿Enésito que hay que hacer una foto? Ni idea ¿Vale? Vale La cantidad de cosas que tiene este juego, macho De la puta Locura ¿Cómo se puede meter Continuamente 17 gigas? Ya, no tengo ni puta idea Es que no tengo ni puta idea Es una fumada esto Es una auténtica locura Está encima Espera A ver, quiero desbloquear más zonas Le he baneado cuando he leído la primera línea A ver A ver ¿Puedo salir de aquí? No puedo salir, loco O sea Dice que está justo aquí Dice que está justo aquí encima Igual se ve la luz ahora ¿Vale? No puedo ir Vale, ahí está A ver ¿Esto es zona de juego? No Vamos a la otra pradera O sea, voy Quiero desbloquear Mira, ahí hay otra Vamos para allá Voy por más objetos legendarios ¿A qué te refieres? Aquí no había un malito Ya, ya, quiero ir al coliseo Pero no sé dónde es Claro, me está diciendo el coliseo Pero no tengo ni pute de dónde Vamos a ir Ahí A esta zona Que supongo que estará por aquí Vamos para allá Bueno chicos, intento hacer todo lo que puedo O sea, claro, cada uno que me dice Ve al coliseo, saca este arma No sé qué, lo intento Pero poco a poco, gente No puedo hacer todo Mira, ahí hay algo más, ¿eh? Eso es Aquí creo que es donde sale un dragón, ¿no? ¿Dónde estoy? A ver Sí, este es uno de los dragones Voy a ver aquí No lo sé Pero esa entrada pinta perrona, ¿no? Claro, hay muchas cosas ¿Lo estás jugando en la Switch? ¿Vas a hacer el templo del remolino? No, 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 no O sea, lo tengo ahí Pero no lo voy a hacer ahora Quiero ver todo lo que hay por aquí Y quiero desbloquear atalayas Y ahí Ya nos vamos moviendo, ¿sabes? Porque mira todo lo que hay Que me está dando mucho toque no tenerlo Mira, este por ejemplo lo hacemos ya Que lo tengo aquí ¿Sabes? Este lo puedo no hacer ya Hay mucho que explorar O sea, no tengo prisa Poquito a poco ¿Vuelve alto el Honkai el día del nuevo banner? No ha volado alto Pero no sé si me va a dar tiempo a streamearlo Tengo un set para él Y ahí todo Tengo todos los materiales Para subirlo al máximo Pero bueno Vale, hay que pegarse Sin nada Combate estratégico elemental Vale Vale, vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tezo, tezo No hay nada más Ah, mira, un cofre por la cara No suele haber cofres, ¿no? ¡Ostias! Escudo con resorte Gran bloqueo más 10 ¿Cuál nos quitamos? Este no Que es para hacer lo que te cuento Este dura mucho también, ¿no? No, este tiene mucho bloqueo, ¿no? El del vigilante fuera Para saltar, ¿no? ¿Cuánto llevo de estos? Cuatro Perfecto Seguimos todo recto Desbloqueamos la zona La cantidad de mierda que queda por aquí Es aquí delante Lo que más me está gustando del juego No sé si son las... Las cuevas están muy guapas, ¿eh? Nos están volando mucho las cuevas, loco Aquí puede que haya Así no se rompe el este, ¿no? O sea, petando esto se rompe, gente ¿Alguien sale? No, no Es punto cepo de mierda, ¿no? Gente, coliseo cuando sea O sea, hay dos coliseos, ¿no? Uno abajo El de abajo me decís dónde está Vamos a los dos, o sea No os preocupéis Por la cara, por la puta cara Sí, claro, claro Quítate, anda Me odio a estos bichos No quiero saber nada de este tío Son muy pesaditos, loco Venga, abajo está en el mismo lugar que arriba Así que al llegar las marcas Y luego vas hacia abajo Vale Vale, gente Me da la impresión de que los colos estos Han salido los blancos A raíz de... O sea, empiezan a salir enemigos más fuertes Cuando te vas pasando el juego, supongo, ¿no? Porque los plateados esto... O sea, esto está al lado Supongo que cuando te haces Van saliendo, ¿no? Nuevos enemigos Claro Se va haciendo más fuerte el mundo Ahí va Qué troleada, loco Han aguantado estos hijos de puta, ¿no? Esto lo he plateado, loco Hostia Se pegan mucho, ¿no? Qué cojones No sé si gastar todo Uno de estos tochos, loco Que si no me van a matar Igualmente, ¿no? Ya, esos garrotes hay que cogerlos, ¿eh? No sé si no me van a matar Hostia Hostia puta Son duros Tienen algo en la cabeza Eso, ¿los puedo dar? Aguantan mucho estos bichos, ¿no? Es demasiado Es que no No quería gastar la gea del tocha A ver, vamos a ponernos Un momento Me he cargado a todos los malitos Bueno, o sea, a los tochos, ¿sabes? Hostia, el gordete se nos ha muerto Va a estar vacilando Bueno, mal Que no sé qué ha pasado Pero ¿Dónde está el tío? Me cargo el garrote suyo Me han dado cosas tochas, ¿eh? Falta otro, creo Estas lanzas son Me han dado lo del plateado Que es la hostia ¿Qué hace el poder Zora? Te hace algo como un escudo Y te hagas un ataque de agua No sé cómo de bueno es Estos palos hay que meterles algo, tocho Vamos a hacerlo ahora Algo que tenga varias piezas Vamos a ver Esto del cuerno de modo implateado Esto es una fumada ¿Le meto esto? Es que esto no sé si me lo va a pedir alguna armadura Seguro que sí El tier más alto, ¿no? Igual que lo del dragón Es que es 31, ¿eh? Yo le metí a uno, aunque sea Este He visto ya varios bichos de estos Por el mundo, ¿sabes? O sea que Que se puede farmear dentro de lo que cabe A ver, esta Más 16 o 19 ¿Qué metemos? ¿Lanza o garrote, gente? Bueno, a los dos, ¿no? ¿Qué cojones? A los dos Estos bichos son farmeables O sea, ya he encontrado varios Los tochos sí que es verdad que cuestan más La clave es esto Ahora vamos a ir al A ese, al coliseo, ¿no? Ahí habrá plateados, ¿no? El que es fumado es el de abajo, ¿no? ¿Habéis dicho? Ahí voy a sacar a todos los ¿Solo puedo llevar dos amigos a la vez o qué? ¿Cómo va? Ah, no, puedo tener tres, ¿no? ¿O no? No, porque antes he sacado uno Y otro ha desaparecido, ¿no? Ah, puedes tener todos A ver, cuando hagamos el coliseo Saco a todos, ¿eh? Que me interesa spamear poderes Y que tanquen Ah, no, qué gilipollas Hola, gonorreita ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué habéis hecho? Eso ha pegado mucho, ¿eh? Pega el puto Rola de la noche Don't fuck you up Y p.. Y te pide la pura dontería ¿Eh? ¿Qué dices gonorreita? Hostia, es otro plateado Me cago en tu moreto Pero fuck you up Uno para uno Sin camiseta, ¿no? Buen arma, cabrón No, 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 no Eh, a mi colega ¡Ataque! 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 ¡Dale! ¡Muy de agua! Te dan cuernos de estos, son espameables, eh Esto me lo como yo, ¿no? Ok A ver, no quiero petar eso, ¿sabes? Esto siempre da materiales Manzanas, ¿dónde, gente? Uy, ya las he cogido No hay ni una, eh Ah, ya las he agarrado, vale Esto se puede... La bola de pinchos, ¿no? Es como esta Hay algo que se está rompiendo, es esto, ¿no? Vale, buscamos el coliseo Vamos a ver Las tienes ya, vale, vale ¡Pam! ¿No tengo mis razones que había con la bola de pinchos? No creo Nada, no creo que tenga muchas taquesas Joder, ¿qué de mierdas hay, loco? Me estoy agobiando, eh Acabamos de bloquear dos o tres zonas Mira, un dragón aquí A mi espalda Y es una fumada todo lo que hay, chaval La puta locura, tío Buena locura Bueno, con la calma, ¿no? ¿Es eso de ahí? ¿El coliseo? ¿Que está aquí a mi izquierda? ¿Es esto? Bosque, árbol mineral y marchito Es aquí, ¿no? Podríamos intentar mejorar también armaduras, ¿eh? Y luego aquí, pero abajo Está el otro, ¿no? Lo que pasa es que ¿por dónde entro? Por aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hostias, pero hay un dragón Yo no me quiero operar con un dragón En plan Muchos recursos, no quiero O sea, pensé que era por oleadas Como el otro día, loco Pensé que era por oleadas Es de rayos, además Vale, pues a ver, me lo hago si queréis Pero es que yo pensaba que esto era En plan oleadas, ¿no? A ver, dame un momento Vamos a ver Me voy a poner 30 de daño Me pongo La de 71 Obviamente Para reventar la puta cara Y vamos viendo, ¿no? Vamos a ir probando A ver, a ver, ¿qué tal? Y esa cuesta, ¿no? No, mierda No, 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 no El tema es aquí A ver, ¿cómo lo hago? A ver, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha quedado el hit, no sé creo! Hostia, es una troleada A ver, un momento Aquí, me voy a pillar Esto Es que no me sé esta mecánica No he llegado aquí nunca, ¿no? Una estrella Creo que ya me la sé Ah, no puedo ¿Te lo habrás pasado al 100% antes de tu cumple, padre? Puede ser, no lo sé Hostias Hostión, que te crió Hostia, que te crió Qué lástima Qué lástima Problemas, problemas, problemas He gastado cuantas bombas, unas cuantas, ¿no? A ver, hemos gastado bastantes recursos, ¿no? A ver, lo que hay, o sea, es un puto dragón y no tiene más Vale, ¿no hay un cofre por aquí ni nada? Es raro, ¿no? Que no haya nada Apenas se ha gastado nada Bueno, a ver, realmente no he gastado tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas geas le he gastado? Bueno, alguna que otra, ¿no? Geas le hemos gastado dos Dos geas Y bombas, unas cuantas, ¿no? Claro, yo pensaba que el coliseo este había otra cosa Vale, hagamos una cosa Hay que ir aquí Tenemos que... Hay un coliseo abajo, ¿no? Me habéis dicho De hecho, vuelvo a repetir, ¿eh? O sea Creo que a los dragones Con las armas estas que tengo Bueno, ya no la tengo O sea, ha volado alto Yo creo que Te puedes saltar a tercera fase O sea Si le dejas A menos de mitad de vida En plan Cuando pasa a segunda fase Si le quitas un poquito Pero no lo justo Como para que se vaya a tercera fase Si te lo puedes fundir de una vez, ¿eh? Porque Le he dejado A muy poco Varias veces, ¿sabes? A un hit A un combo ¿Sabes? Pero bueno Las uñas de Inox Hacen más daño Y no gastan las bombas Pero eso es una troleada Porque Las uñas de Inox Te las piden para Para mejorar Esta que es la mejor armadura Del juego, básicamente Entonces Si gasto Las uñas Prefiero gastar bombas En verdad ¿Sabes? Que las bombas te valen Simplemente para eso Para reventar Las cosas Entonces, claro Ayer me farmé Todos los inox Del mapa Y cuando se resetean Me los tengo que volver a hacer Porque es que, claro Te lo pide esto, ¿sabes? Entonces En el colisor Hay un pasadizo Pegándole una espada A una estatua Y te dan una prenda ¿En serio? Voy ahora mismo, entonces, ¿eh? Espera, espera No sabía eso, loquete ¿En serio? Voy para allá ¿Eso es verdad? Quedaos con el nombre De ese tío Para darle un premio Pues acaso Se mentira Te quedas Sí, sí Te lo juro No diré cuál es Vale, vale, vale Confío en ti Se te ve buena gente No eres como estos hijos de puta Del chat Sé que armadura dices La acabo de ver Y no he cogido nada Sé que armadura es Esta es Este tío sabe de lo que habla Chicos ¿Dónde está ese tío? A ver, que me diga Dónde es Echame una mano Loquete Le pongo una espada A cada uno Vamos a poner una espada A cada uno Tiene sentido, gente Tiene sentido, gente Qué gran es el día, ¿no? El Kevin Kevin, eres mi puto padre, coño No como estos hijos de puta Que están todo el día troleando Tú has hecho Algo top Me extrañaba Me extrañaba que no hubiese nada En este sitio, ¿eh? Pantalones del despertar Awakening Según el leí en ese pantalón Perteneció al héroe que exploró Una isla de la que no se podía huir Sientes ganas de ponértelo Pero también de quitártelo a la vez God, ¿no? ¿Qué se oye? Vaya dos por uno, ¿no? Vaya dos por uno Más fresquito, loco Grande, Kevin Muchas gracias, coño Por la ayudita, ¿no? Vale ¿Y cómo se puede llegar a saber? Bueno, pues a lo mejor Le ha puesto eso O una guía O sea A ver Yo El 80% de los secretos Los sacas con la guía, ¿sabes? Hay muchos que los puedes sacar Pues tener suerte Pero este tipo de cosas Bueno Pues O te lo dice alguien O tienes suerte O te pones a investigar Yo que sé Hay algunas cosas que sí Que las puedes sacar Pero hay otras que son más difíciles ¿Sabes? En verdad, sí Esa mecánica se parecía mucho A donde quería que cayese un rayo Ya lo sé Lo sé, lo sé Es verdad ¿Qué iba a hacer yo aquí? Ya, ya Son de Toon Link Lo sé Vamos a ver Tenemos que ir al Coliseo Que es este, ¿no? Pero hay que ir a través de este De aquí mismo, ¿no? Por ejemplo Es ahí, ¿verdad? Sí Pero el Coliseo de abajo Tiene que ser mucho más duro Va a ser una locura, de hecho El que hice yo Me costó muchísimo Ahí sí que gasté cosas Gasté todo, de hecho Mira, un Mufle ahí Ahora veo, ¿eh? O sea, no quiero gastar Todos los recursos, ¿eh? Si no Cogemos armas y cosas No sé si venimos Habría que asegurarse, ¿no? A ver Vamos a echar un vistacito, ¿vale? Podemos hacer un coche Para llegar Es aquí ¿No? Ahí es donde tenemos que llegar Me hago un coche y me la pela, ¿no? Efectivamente Esto que es, gente Una luz Es eso, ¿no? Vamos a llegar en coche Como pros, gente Vale Vale Me meto con esto allí, ¿eh? No, 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 no Es que me voy a meter Le pongo un ametrallador O algo Que me voy a No, no, no Pero, pero, ¿eh? No, no, no No sé No sé qué cojones está pasando Está tilteándose No sé por qué coño está pasando No sé por qué, ¿no? No sé por qué Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Vale, esto no sé lo que es Puto pincho No, esto tiene como potencia De algo, ¿no? No sé lo que es esto, ¿eh? Si hay ruedas, no hay Los otros no son ruedas No son ruedas eso, coño Son clavos para escalar, no, tampoco O sí Falta peso atrás, ¿no? Un poco A ver, puedo hacerlo más grande Si quiero, bueno A ver ¿Por qué va al revés, loco? Las ruedas tienen flecha, ya Pensé que lo había puesto al revés ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! Para que se haga venir. No he entendido porque no sabe. Realmente. No, pero ventiladores no, gente. No, si pongo ventiladores, o sea, es que ni ando. Porque gasta mucho. Va a gastar muchísimo, loco. La luz, loco. ¿Qué es esto? Esto es luz, ¿no? A ver, puedo poner yo la propia luz, eh. La puedo poner yo en un momento. Ostia, el foco es goz. No. ¿Dónde se supone que está el coliseo? Por aquí, ¿no? Vamos a ir de maniobras, chicos. Vamos a ir de maniobras, chicos. Hay que ir por aquí y girar cuanto pueda, ¿no? Hay que ir por aquí y girar cuanto pueda, ¿no? Hay que escalar. Tengo que escalar para el coliseo. No me jodas. ¿Escalo? La verdad es que puedo hacerlo, eh. O puedo dar la vuelta con un puto... Pero hoy me la pela, ¿no? No me jodas. No. vamos a escalar alrededor hay agua vale vale vamos a ver el tema es que no quiero gastar armas tochas pero voy a tener que hacerlo gastamos la de 50 y la de 47 de primeras esta nos vamos a dejar para algo tocho y tema de heal pues no se la verdad no me apetece mucho vamos full bueno voy a intentarlo osea vamos a mirarlo si no avanzamos y venimos luego osea no quiero gastar todos los recursos osea vamos a dar un vistacito a ver como es y tal acabamos de matar al dragón eléctrico y si no y si no pues ya estaría es aquí eh estoy ya hostia que coño esta en el agua gente esta en el agua buenas padre ya casi un año cumpliendo con la suerte muchas chimas gracias no pienses que es por el sorteo voy a guardar voy a guardar vale 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 puede que haya algún camino por aquí por aquí voy a ver también lo que puedo hacer es subir como un pro lo que puedo hacer lo que puedo hacer me acabo de liar troleada no adre otro mes mas que tal va el celda bien lo que te lo que puedo hacer Vale, esto es troleada, ¿no? Cargo partida Lo intento hacer desde otro sitio Aquí no voy a poder Yo creo O sí Puede que sí Vale, de puta madre Vamos a sacar a todos los malitos también A ver, estoy No sé ni dónde, ¿no? Vale, esto va a ser Una auténtica fumada, ¿verdad? Esto va a ser Una auténtica fumada El otro ya nos costó El puto horror, ¿eh? Este no me quiero ni imaginar Lo que va a haber aquí dentro Vale Set de DPS Yo no sé si debería ponerme El de aguantar a la oscuridad, ¿no? Este Sede de DPS Escudo El más tocho que tenga Arco El más tocho que tenga Y arma Vamos a ir con La lanza de 47 Sí, esta me flipa, ¿eh? A ver, ¿qué cojones es esto? Hostia puta ¿Un centaleón? Joder Se me va a romper la lanza Ya, qué lástima Hay que hacer dos Hace mucho que no me pego con estos Vamos a ir Voy a tener que ponerme otra arma Porque con esta no puedo hacer No puedo bloquear Voy a buscar Vuelve el reviento Voy a dejar que este me mate, que quería echarle un try a ver como era no voy a gastar más heal aquí aparte que si uso esta heal vale, vale o sea que realmente solo tengo dos heal esto que son, cinco centaleones esto es una puta fumada vale, a ver vamos a intentar hacerlo con parres y jugando de otra manera, a ver, los centaneros es full doge perfecto, hay que hacerlo con eso pero si son cinco, no voy a tener armas no tengo armas tendremos que tener más armas y traer más heal también claro, porque no me he traído heal para acá abajo ¿dónde estoy? hostia, espera, 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 espera no, 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 no necesito no, no, no no puedo hacer un checkpoint de este estilo necesito otro checkpoint son las 3 y 34 aquí o aquí o aquí no, no, yo no quiero este checkpoint no, no, no hay 29 vale ya, pero tenemos un problema chicos aquí entonces vamos a ver a ver ¿cómo lo hacemos gente? porque a ver déjame que piense tengo que ir con un arma de una mano es que mandoble no renta no renta hoja de moledora esta es de una mano o de dos no tengo nada de una mano loco me estás vacilando es todo de dos chicos es que entonces no puedo hacer o sea, no puedo hacer parre ni nada vale voy a ir a ver esto es chungo o sea, esto es más chungo que el dragón esto no es tontería vamos a ver el problema es la Gial de de esto, ¿no? de las suyas ah, que troleada que si no consigo darle si no consigo darle estoy fuera voy a practicar los dojes a ver ese es hacia atrás creo y este está bien pero no tiene el arma así que no bueno, se va a romper ya tengo que practicar los dojes para ver cuáles son los perfectos porque hay uno porque hay uno que es a la izquierda y otro hacia atrás vale otra opción que puedo hacer es si tengo ojos que no sé si tengo ah, sí que tengo tenemos ojos también necesito un, no tengo un arma una mano, macho eso me da por culo joder lo de no tener armas una mano es que no tengo ni una, gente hoja demoledora en serio no tengo ni una, chicos mandoble lanza mandoble hoja demoledora mandoble lanza me cago en su puta madre en serio porque con un escudo tengo muchos escudos puedo ir aguantando ¿sabes? tienes un par de una mano ¿dónde? mandoble, lanza demoledora, lanza mandoble demoledora mandoble no tengo ni una ya, pero con o sea, solo con el escudo tal, eso es una fumada no ¿dónde está? pero si, el ojo está aquí, ¿no? hijo de puta claro, ¿cada cuánto le puedo tumbar al tío? tiene como un CD, ¿no? tiene una especie de CD, creo que no sé de cuánto es realmente vale, otra cosa que quiero probar ¿dónde está el del agua? aquí quiero probar si esto absorbe un golpe a ver sí, sí que lo absorbe vale vale, vale eso absorbe un golpe a ver lo de tumbarlo tiene CD lo que no sé cuánto el ojo no te garantiza darle la cara así que te lo garantiza la cabeza o sea, el tío busca la cabeza el ojo busca la cabeza siempre vale, para que no pase esto para que no pase esto vamos a guardar si hago esto vale y para guardar el arma ¿cómo lo puedo hacer? así, rápido ya, pero esto es una locura o sea, jugar así es una puta fumada es una o sea, no puedo esto es una una puta mierda de hecho esto dice el otro no, no te lo asegura tonto, tonto vale, troleado lo que pasa es que tiene par o sea, tiene tiene una especie de CD ¿no? siempre lo estoy parando tengo que venir con una mano o sea, no puedo estar jugando así esto es una puta que esto es una puta mierda más que nada porque luego ¿qué hago? ¿sabes? porque este arma está cerca pero como tengo que ir atrás me hace una fumada ahora que mandoble este o lanza que buena este me da un arma de algo solo me da arcos ¿no? armada de espada de soldado a una armada podemos hacer algo pero claro no me da tiempo o sea es que claro es que es complicado vale vale aquí tengo que hacer es que no No puedo hacer pare eso, creo, ¿no? A parte de lo de la vida máxima A ver, ¿cómo podemos hacerlo? El problema es que al no tener espadas de una mano Aunque luego me dé algunas Yo no me puedo poner en el suelo a hacer cosas con las armas, ¿sabes? Me van a matar ¿Sabes? Y el gordete hay que sacarle que no sé por qué no está A ver, bueno, podemos intentar aquí en el... A ver si me lo marco Si no, cargo luego, ¿eh? O sea, puedo intentar... O sea, el primero ha sido buen try, ¿eh? O sea, si lo hago bien Me lo puedo hacer con los checkpoints, en verdad, ¿eh? ¿No, gente? En verdad los checkpoints, a ver, lo que pasa es que me lo tengo que hacer todo a perfecto Básicamente No sé, no sé problema No sé problema Solo bueno es lo que hay, ¿no? Es el puto que lo tengo, gente A ver, vamos a ver O sea, no sé ¡Ay, qué mal timing, chicos! Necesito lanzas, solo es la clave, la lanza. ¡Ay, lo he tineo mal! ¡Qué lastima! A ver, la cosa es, ¿cuántos son de estos? ¡Son cinco! ¡Buah, es que me los veo que hacer entonces no hit, básicamente, ¿no? Porque solo tengo dos real, ¿no? Pero con el fuego no corres, no saltes. Está bien, el juego lo está haciendo bien. Nada una vez solo. El juego lo está haciendo bien. A ver, eso es para atrás. Vamos a dejar que nos mata aquí. Me he comido dos fuegos, de 20 que ha tirado. A ver, sí, puedo cocinar, pero entonces tendría que resetear el primero. O sea, el primero como que no cuenta, entonces. A ver, lo que no sé es si puedo salir de aquí y prepararme ahora mientras estoy con este, ¿sabes? No sé si eso lo puedo hacer. No lo sé. Sí podría hacer eso. Otra vez lo mismo y es para atrás. Eso es gilipollas, loco. Vamos a correr, chicos. Hostia, aquí está el mucho el al porcudo con el correr de los cojones, loco. Vamos a correr, cabrón. Vamos a correr, cabrón. Otra vez Para el lado Y eso era hacia el otro lado Es para atrás Y es que ese ataque siempre es para atrás He saltado para atrás Otra vez Eso como lo esquivas Igual lo vimos A ver que Realmente tengo que hacer un trade perfecto Y pasar al siguiente Y gastar la jera en el último Bueno me lo hago A ver Me gustaría más usar los poderes De los otros Pero es muy difícil Porque les tienes que ir Les tienes que a buscar Y darle a la vez ¿Sabes? No puedo O sea no puedo lanzarle nada Porque no puedo lanzarle nada O sea yo no puedo estar buscando Los bichos Y esquivándole a él Y pegándolos Imposible Voy a echar un par de tries Y si no Me hago comida ¿Vale? 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 Es que yo creo también Que antes me he ido muy bien Con los parries Creo que antes Como que me he ido muy bien Con los parries En verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame esto loco ¿Me lo ha quitado? A ver A ver ¿Cuál me renta aquí este? Es que las lanzas están bien En verdad ¿Por qué no tengo target? Es hacia atrás Joder Me voy a quedar sin Cosas yo creo A ver ¿Yo puedo subirme ahora A algún sitio Y curarme y demás? ¿O no puedo hacer eso? ¿O se resetea? Es lo que me gustaría saber A ver Este es otro Vale Este va con lanza ¿No? Puedo intentarlo Puedo intentarlo ahora Antes de lotearlo Lo loteo y subo En un momento Y me hago comidas O miro a ver Para hacerlo bien ¿Sabes? Vamos a probar Un par de cositas A ver Se podía subir Encima de ellos Pero no me acuerdo Como era Se me saca Montar No gasto arma Pero le hago menos daño Yo creo Creo que eso es menos daño Lo que le hago Se ha jodido la lanza Que hago sin lanza Es lo que me está carreando La mente Bueno Lo que� Neto ¿Nos Tonto Tonto No, 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 no. No, no, no. No voy a subir, eh. Que lo mato aquí. ¿Cuántos quedan? Hostia, este es el último. Este es el último, este es el plateado, este es el más difícil. Me tengo que hacer algún arma, eh, intentarlo. No. 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 Mucha vida otra vez Vale, vale, vale. Nos lo hacemos así, eh. Nos lo hacemos así. Es simplemente me lo tengo haciendo hit y ya está. Lo que pasa es que a ver las armas. Tiene mucha vida este tío, eh. O sea, este básicamente me lo tengo que hacer en ojit, ¿no? Puff. ¿El gordito no estaba? Solo queda este tío, eh. ¿Dónde está el gordi? Con tus muertos. Eso es... Cuidado con eso. Se viene... ¿Sabes lo que se va a venir? Se va a venir esto, chicos. Y me la pela, eh. ¿Dónde está el pepazo? ¿Dónde está el pepazo, papu? Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. ¡Dame, dadme poder, dadme poder, chicos! ¡Dadme poder! ¡Dadme poder! Ese puto vino... No se ha venido nada. Vale, la pregunta es, ¿guardo aquí de forma manual? ¿Me la juego a guardar aquí? Manual. Por si intento hacer algo ahora. A ver, el problema es, ¿puedo hacer yo aquí algo? ¿Me puedo curar de alguna manera? No. No tengo nada para curarme. Velocidad. Velocidad a tope. Hot wheel. Velocidad a tope, chicos. El tonto, ¿qué? Agordete, que no se diga gordo. Hijo de puta, es que ahí te hace ese ataque, ¿eh? No es el de ir para el lado, loco. Seguí para atrás, cabrón. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vamos a pensar, vamos a pensar. Es que... Vale, voy a hacer una cosa. Es que si se me resetea, estoy jodido. Entonces... ¿Guardo, por si acaso, manual? ¿Guardo manual? ¿Intento subir arriba? A ver, si le hago una comida, me lo paso. O sea, me hago un par de comidas, ¿sabes? Para quitarme los putos corazones y jugar bien. Cúrate con comida sin cocina. No, pero no me puedo quitar las estas. O sea, ¿me puedo quitar los corazones esos de alguna manera? ¿Gente? No, ¿verdad? Es solo con las setas esas, ¿no? Con los sorilios, ¿no? Vamos a ver. Voy a guardar. Confiad en mí. Trust me, trust me, trust me. Confiad, 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 confiad. Vamos a hacer una cosa. Ah, pero es que no puedo subir, ¿no? Me cago. Un disparo. Un disparo. Vale. Si yo hago esto aquí... Tranquilito. ¿Sabes? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? A ver, quiero ver una cosa. Dejadme ver una cosa. Por lo menos, para ver si puedo jugar decente. Ehm... ¿Tenemos olirios de esos? A ver, igual si me escondo por ahí puedo hacerlo bien, pero... Nada, es que hay que cocinarlo. Hay que cocinarlo solo. Queda uno más. Ah, queda uno más, aparte de este. Si queda uno más, tengo que hacer comida o si fuera. Pensaba que este era el último. El plateado. Podéis pegar, chicos. ¿Qué onda, padre? ¿Cómo va todo en el Fortnite? Bien, lo que tengo. Ostias. Nada, voy a intentar hacer comida. Es que he tenido que hacer la cúpula conmigo, eh. Es que si no... Es muy pesado esto, eh. Y me pongo todas sus armas. Me pongo sus armas, me pongo full y le reviento, eh. A ver qué hay por aquí. No. Vale. ¡Ahora! Me he quedado en tu puta madre Qué hijo de puta, qué tramposo eres Persígueme ahora, loco Ya está, persígueme ahora, coño ¡Hostias! Esto es surrealista, ¿no? Es que, o sea, me tengo que hacer todo en ojito Es una locura, ¿eh? Es una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? También puedo hacerle parro Es una locura, ¿no? 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 Yo veo esto cada vez renta menos Pégame cuatro veces, porfa Esperaba más del 3 del mundo Pero si me estoy sacando la polla A unos niveles, me he hecho trino hitter pichos de estos Eso Si no lo haces con escudo No sé cómo lo puedo hacer Podemos ir a tirarlo a algo con elementos, ¿no? También, de verdad Rayo o lo que sea Cocina cuando lo estunez Ya, claro, sí O sea Si es que el tío se activa Le meto con rayo, tengo esto Calentito, vamos a Gente, cae El rayo, cállate la boca, mira Puto rayo, loco Que no tengo armas de mano Armas de una mano no tengo Es lo que te Voy a mirar, pero diría que no, ¿eh? Jugamos al par y mejor O al doy, a ver Martillo, sí, pero no Solo tengo una A ver, ¿eso es de una mano? ¡Hostia, tengo esto! De verdad Claro, per Tú me estás vacilando, ¿no? Tú me estás vacilando, ¿no? Y las armas que he pillado de él, ¿dónde están? He cogido armas suyas, ¿no? O están por ahí tiradas Es que no es suficiente, loco ¿Pero no había armas por ahí Tener suelo ya sepillado? Con el reset no se te guarda el loot ¿Qué? Sí, claro Todo lo que he pillado Y una polla como una olla ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Entonces para qué estoy haciendo esto? Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parque Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Pero vamos a ver Es imposible O sea, me estás diciendo que no se me ha guardado Lo del centaleón No lo tengo Entonces no quiero seguir haciendo esto No lo quiero, entonces ¿Dónde está el loot? Si está aquí Cuerno Lo tengo Pero lo que no tengo son las armas, ¿no? Y las he cogido cien por cien Vale, lo que no está es el loot del suelo, ¿no? O sea, el loot del suelo no está Hostia Que falso, ¿no? Había espadas cien por cien, ¿no? O sea, creo que estoy perdiendo materiales realmente, ¿no? Había lanzas, o sea, es que entonces no quiero No sé si quiero hacer esto, ¿eh? No tengo los arcos tampoco ¿Dónde están los arcos suyos de porter de daño? No me interesa hacerlo así, ¿entendéis? Claro O sea Vengo por el loot No para hacer amigos, o sea Claro, yo no voy a hacer esto No me interesa Me voy Me voy, me voy, me voy Esto no me interesa ya ¿Sabes? O sea, si pierdo todo el loot ¿Para qué quiero hacer esto? O sea, ¿para qué lo hago? Solo para esto Para el centaleón este blanco O sea, no lo entiendo entonces No, para la máscara no Yo quiero los materiales Me suena la polla Quiero tener todo Claro, yo no Es que voy a perder todo entonces Es raro, ¿no? Lo estoy leyendo, chicos Lo estoy leyendo Pero aquí me lo tengo que hacer Todo el tirón, entonces Espera, porque O sea Para no perder los materiales Lo tengo que hacer todo seguido Tienes que guardar cuando coges las cosas A ver, yo tengo Vamos a ver Tengo yo el checkpoint aquí, ¿no? Este Tengo bastantes también automáticos Cargo este Que es la mía, ¿no? A ver qué tengo Y qué no tengo Es que si cojo las cosas Y no tengo nada No, no, no He cogido Los arcos los he pillado, chicos Los de por tres Que son Dispara tres flechas, gente Es lo mismo No, no tengo nada Y los cuernos también Que solo tengo Solo tengo Solo tengo un cuerno Solo tengo Pero es que esto es un bug del juego Es que solo tengo un cuerno Que es lo que a mí me interesa esto Cuarenta y cuatro de potencia, loco Gente Solo tengo uno Carga el de i29 Este, vale Este te lo compro Pero Igualmente O sea Me lo tengo que hacer del tirón Vale, pero el tema de la cocina Un momento Porque aquí tenemos un problema grande O sea A ver A ver Porque tampoco tengo armas del todo ¿Sabes? Vamos a ver O sea Lo que necesitamos son Corazones máximos ¿No? La única manera es con esto Con Solirio Es lo único Vale Cojo los materiales y guardo Te voy a hacer eso ¿No? Más seis A ver Más seis está bien ¿No? Lo hacemos de a poco Más seis Más seis ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tenemos que pillar? Un más seis Antes he hecho un más ocho Se escucha raro el micro Gente A ver Aquí ¿Qué meto aquí entonces? ¿Qué metemos aquí? A ver Para brillar Velocidad de movimiento Hay cosas que te dan ataque también Le meto tres de estos Y Y una carne de algo Gente Es que tampoco tengo mucha historia Sinceramente Estoy un poco jodido por eso A ver esto que me da Más nueve Vale A ver El tema es que esto Necesito esto ¿Vale? Dos de estos Dos de estos Y luego comida normal Hago lo mismo Pero en vez de meterle Un S Le meto yo que sé Cualquier cosa Si meto esto ¿Qué pasa? Pues soy gilipollas Puedo hacerme un arma De estas eléctricas Pegará bastante ¿O no? Con armas eléctricas Y tal A ver En vez de una seta Esa Pues le meto esta Si meto esto ¿Qué pasa? Una troleada ¿No? Porque tiene que ser Algo que no de efecto Tiene que ser Algo que no de efecto ¿No? Pero es que no sé Si tengo algo que no de nada Ya Un plátano Nada Solo Lo dejo solo Sin nada Con un pececillo Quizá Claro Pero un pez Que no de nada A ver Tengo muchos peces También ¿Qué es el tema? Muchísimas gracias Aparte de esto Necesitamos Vida máxima O sea ¿Entendéis? O sea ¿Qué decir? Claro O sea Me tengo que curar También De alguna manera ¿No? Pero si no Estoy jodido Cada vez que mate A uno Guardo Pero tengo que hacer Un try bueno Si no A ver Tengo para algún Elixirbo ¿No? De algo Hay alguno Que Le meto Le meto Joder No hay más De esta Coño Y el último De estos Vale ¿Algo más Que deba hacer Gente? ¿Algo más Que deba hacer? Con esto Yo creo que A ver Si me lo he hecho No hit Simplemente Ay va Soy gilipollas Simplemente Hay que jugarlo bien ¿No? Ya está Hay que jugarlo bien Y punto O sea No tengo que jugarlo Ahora peor Elixir de ataque Elixir de ataque Elixir de ataque No tengo O sea A ver Elixir ¿De qué es esto? Elixir Rana Superficie húmeda Resistencia De que te regeneras No hay mucho más El tema de las armas Que ya Lo que veis aquí Es lo que veis aquí No hay mucho más Vamos a guardarnos La CD71 Para el final Y si veo que tal Reseteo cada vez que tal Vale Vamos a guardar aquí Vamos a mirarlo Si no Como tengo aquí el save Guardo aquí ¿Sabes? Armadura mastocha Esta es la mastocha Que tengo O sea Es la que más tengo De daño Puedo aguantar más Pero no nos interesa No vamos sobrados Precisamente ¿Sabes? Esta es la que más pega Esta Ahí estamos Están todos los malitos ¿O no? Al lío Vamos a adjientarlo ¿Por qué no tengo arco? No puedo jugar así No puedo jugar así No voy a jugar así No sé por qué no tengo el puto arco No sé por qué no tenía el otro No entiendo nada O sea Hay que lotear todo y guardar Fatal ese sistema Una puta basura ¿Dónde está? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Joder Joder Coño Vamos Vamos ¿Dónde está? Vamos Vamos a tirar Esto Joder No veo con el otro Los gilipollas De mierda Los putos bichos ¿Lo podéis pegar O podéis hacer algo o no? Pregunta seria Loco El gordete ¿Estos tíos gilipollas o cómo? ¿Está vacilando esto? ¿O qué? Vale Buen try Buen try Buen try Ploteo Y guardo Sí, claro Déjame vivir Por favor Es que mira todo lo que tenía antes Y escudo y todo El escudo no me cabe Que no me dé un golpe Ahora Por favor Que no me dé ningún golpe Ahora Es que tengo que liar unas Loco Es que tengo que liar unas Vale Vale Voy full lanzas a gastarla Si es que la lanza está en broken Bien loco Que falso ¿No? Ok Un poco falso ese ataque ¿No? Bueno Voy a gastar La gastamos ¿No chicos? Tengo uno que sea de menos Vale Loco Y aquí parry, cabrón Este no me lo he pasado, ¿no? Reset, coño Reset y así veo si se ha guardado todo, ¿no? Joder, es que me vuelvo locos En plan, rotea todo, guarda partida Que no te dé que viene, no sé qué, joder Es que está fatal hecho eso, ¿sabes? Lo de que el checkpoint pierdas todos los ítems No he visto eso en mi vida, ¿no? ¿Ves? El arco ya está perdido O sea, todo lo que está en el suelo Lo has perdido Cuando guardas partida, ¿entendéis? O sea, el juego no te lo guarda Lo habéis visto, ¿no? Entonces, tienes que tener cuidado Esa, quiero esa lanza Esa lanza cuánto dura, ¿no? Lo habéis visto, pero, ¿cuánto dura? ¡Suscríbete! ¡No vale! Uf�... Es que me gusta hacer eso sin... ... me descuento. ¡Haz aquí! No se tiene, no se si a la vida Esto es una puta fumada este dicho Cuanta vida tiene, no? No se tiene, no se tiene, no se tiene No se tiene, no se tiene, no se tiene ¿Quién quiere este tío? No se tiene, no se tiene Este es donde me quedé antes Ya, ya se que largo tira tres flechas, no se No se, no se, no se Este es el plateado, no? Cuidado que este he pegado a tres flechas Bueno, me ha pegado una y ha sido suficiente Vale, un momento, un momento, un momento Espera, espera, espera Eh, cargo partida, no, voy a cargar la mía, no? Estás en el tercero, no? Este es el cuarto ya, no? No, este es el cuarto, espera, espera, espera Quiero saber si tengo todo lo que tengo que tener Un momento Sí, no? Algo bestial ¿Cómo funciona esto? Te meto tres, ya, lo que pasa es que gastar tres Hostia, gastar tres es fumada Vale, el tío me mata una hostia Todo el barato Este es el plateado, he matado ya tres, eh Ah, pero solo gasta uno Vale Vale, vale, pensé que era el tres flechas Lo gastaba Joder, puta, ese también es más raro Me apoya con una olla Que eso es imposible De activar Vale Me pongo vida máxima, gente Es que solo tengo luego una más, eh Es que claro, si me he matado un golpe No Es que a ver No sé qué hacer Es que claro, si me he matado un golpe es una troleada, ¿no? Porque da igual, Dotes O sea, da igual la gea, si me voy a morir ¿No? Este es el último, supuestamente No es que hay una puerta más, eh Hay una puerta más, eh, gente No, hay otra puta puerta Hay otro bicho Hay otro bicho Hay otro bicho ahí No es el último Hay otro más No sé quién pasa ahí, mi madre Es que no hay otro más que el plateado, ¿no? Hay otro más Está ahí, ¿lo ves? O no O espérate Creo que hay otro más Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro más Hostia, hay otro más Hostia, hay otro más No le quito nada de vida, loco ¿Me curo o no me curo? ¿Me curo o no me curo? Tendré Tendría solo una gea más, eh Subirme a él No sé cómo funciona lo de él Claro que sí, me ha matado una hostia No sé, esto se va a romper un nivel Se va a romper Se va a romper, gente Se va a romper Se ha roto, chicos No No, que... ¿Qué ha pasado? Oh, tenía un puto escudo Tenía un puto escudo Que se ha roto un escudo No, gente No, gente No, por favor No Ha ido muy bien, loco Esto me ha desestabilizado muchísimo, loco No 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 Está casi llano No 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 Ah, ya sé, ahí puedo hacerlo del arco Ya sé lo que lo he dicho, sí ¡Me lo ponga! ¡Ah! Hostias, ese ataque es raro, loco ¡Uy, gente! No sé qué hacer, eh Me falta daño, eh Me falta daño, me falta daño, loco Le quedaba nada, eh Bueno, la cosa es que me tengo que curar Hemos quedado en que me tengo que curar, ¿no? Ya, pero me he rayado mucho cuando me he quedado sin el arma Me he rayado A mí me he rayado un montón Corazones amarillos Cuando salta de montado no tienes suficiente altura para hacer el bullet time, ¿no? Joder que sí Nada, no me renta esto de momento, ¿no? Pues quizá para luego Quizá luego sí, ahora ya no Espérate Mal timing No, nada, esa gilipollas Sergio No, por favor Esas tonterías, no Esas gilipollas, no Se lo sabe Si no me lo hago con esta vida No me lo paso No me voy a curar más No me voy a curar más Le he rayado al otro, ¿no? No, no, no Era mal try O sea, no me pueden dar un golpe tan pronto, ¿sabes? Quita el escudo de centaleón Pero creo que da igual eso, ¿no? Ese escudo O sea, no te da armadura, creo, ¿no? Venga, coño Me sale vacilando como esto Fíjate la vida que tiene el hijo puta Ay, no me había curado Qué mierda Joder, es que Me falta como mucho daño, ¿no, chicos? En plan Intento hacerme un arma de 70 Tengo una, pero me la quiero guardar para el final Intento hacerme un arma o algo Ya, pero es que ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces un arma en el suelo? Puedo intentarlo, ¿sabes? O sea, puedo intentar Yo que sé Tirar algo Pero es que son mandobles de 6 Es que esto es una basura O sea, a ver si esto es una mierda Pero bueno, unas malas O sea, quiero decir Puedo intentarlo, joder Le meto esto Son 44 Serían 50 Puedo ir a Parris A Parris lo reviento La lanza mejor Eso guárdalo Para Lo guardo mejor La lanza con esto, por ejemplo Lo podemos hacer Ah, para un arma mejor Decís que me lo guarde Pero una mejor Que va, que va, que va, que va Le meto esto, chicos Lo hacemos o no Pero si estás ahí por ese luz No, no estoy por A ver, estoy por lo que hay En el cofre, realmente A ver, da igual 40 Puedo gastar un Puedo gastar de este 31 Por ejemplo, también Hombre, es que esto no vale Para otra cosa También puedo gastar lo de Esto mejor Que es eléctrica también, ¿no? Guardo aquí ¿Estás cargado como un dragón de tres cabetas? Sí, me he cargado ya dos El eléctrico y el otro Qué raro, qué raro Lo que está haciendo A ver, ¿esto es lo que pega ahora? No me teman O sea, que se tiene que cargar Ese ataque es una fumada, gente Es una auténtica fumada ese ataque O sea, no sé timearlo bien O sea, no sé O sea, te toca Que se tiene que cargar Estoy en ello Ostias, que troleada Buah, se rompe muy rápido Si, pero tiradme el corazón amarillo no renta prestido Dale, necro, dale Traeme la trifuerza que tengo hambre Vamos a ello Pero se ha roto muy rápido, ¿no? A ver, de lo que hay Gente, le ha dado al otro tío Mientras saltaba, ¿lo habéis visto? Oye, ese ataque tengo que aprender a esquivarlo, ¿eh? Es como muy rápido Poti de fuerza era fundamental No sé si puedo hacérmela No, 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 no lo hago, no sé No sé qué hoja está pasando, no sé lo hago, ¿no? No sé qué hoja está pasando No sé si no funciona el parro No sé si no funciona el parro Ah, que no lo estoy... No, no entiendo nada No he funcionado como siempre, loco No entiendo nada O sea, que ¿Por qué ahora ya de repente no hago un puto hoy? ¿Una broma o no es que me entiendo? No sé, gente, no funciona el best Es raro Por algún casual Que desconozco no está funcionando No, 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 mago pasa No, 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 es imposible Que no haya hecho ese doge Es abogado, va en serio O sea, es imposible que no haya hecho ese doge Eso es más fácil del juego O sea, no tienes que hacer nada, bicho No tiene ningún sentido No sé O sea, no sé qué cojones acaba de pasar No, no, es en serio O sea, lo digo en serio No es en plan troleada Lo digo totalmente en serio Es raro eso O sea, el doge este del lado Es muy fácil de hacer No he fallado uno No, si no me he tilteado Pero que no sé qué ha pasado O sea, es rarísimo No, 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 no No se podía hacer ninguno ¿Ves? A ver si lo tengo súper tinado Me joda Ese no Uff En este caso me como una polla Fresquita, chicos Toma Esa es como que son No, no, no Y le baja la vida Poquito a poco, gente Le baja, le baja Le baja, chicos Me voy a curar Si me da un golpe Reseteo Es que Si no el otro Va a ser una locura No ¡Gracias! 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 Falta otro, eh Hay que lootear rápido, este aquí no sé quién cojones es este tío ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate, tengo que guardar y lootear otra vez Espérate, espérate, espérate Gente, 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 gente Tengo muchas cosas aquí ya ¡Por favor! ¡Hostias! Esto hay que... Mejorarlo, eh Este viene a darme fuerte, eh Fuerte y flojo Vale, vale, tranquilos Tengo un escudo ahí en el suelo Hay que pillarlo Un momento No, 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 no Que no había guardado, que no había guardado, espera, espera Que no había guardado, chicos Nooo, he perdido el escudo ya Lo he perdido, el escudo El escudo lo hemos perdido Es que no puedo estar a 25 O sea, loco Es lo que hay, o sea, que quieres que haga, joder Que puta basura, coño Tengo que estar tirando putos escudos, cogiendo no sé qué Guardando la partida Para que no se bugue, vete a tomar por culo, loco Me jodas Joder Es que es surrealista, loco Es que tengo que hacer aquí unas putas virguerías Para que no se bugue, que puto asco, loco Joder No, no, pero da igual O sea, ahora ya no va a estar en el suelo, ¿entiendes? Lo del suelo no se guarda O sea, con traje lo del suelo ya no se va a guardar Vale ¿Qué cojones es eso? Este tío, quién coño es, loco Vale, hay que quitarle la armadura Eh, se de un momento Un momento matame Con esto se la quito rápido Con esto se la quito rápido ¡Solo! Sí Ya me veo, o sea No, una polla Una puta maza de 71 Se va a romper Vale, es broma, es broma Es broma, mi macita Esta era la buena, no había una espada real La he perdido la espada real también, ¿no? Ya, es que es lo que hay Es que, a ver, aquí ya no es culpa mía Es el puto juego, gente, que hago Es lo que hay, lo siento A ver, ¿puedo curarme de alguna manera? Rollo, es que esto ya no me cura nada, ¿no? Bueno, a ver, no está mal Me salva Me salva, me salva Mierda En serio, me he tropezado con eso, gente Mira lo que te voy a dar, cabrón Vale, vale, nos dejamos atrás No te preocupes Y he perdido el arco también Bueno, no, no ¿Por qué he perdido el arco? Si eso lo he cogido todo Y he guardado, ¿eh? No, 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 no El arco He cogido un arco, ¿no? Que lo hay ¿No? El arco no lo guardaste Pero augúrate que te calles la puta boca No he cargado mi partida ¿Es por eso? Guardé antes de pillar todo Sí, pero volví a guardar otra vez, ¿no? ¿O no? Espera, vamos a ver Mira, está todo en el suelo No, 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 está en el suelo Está en el suelo No, no, ya O sea, sé que en el suelo no va a salir Eso lo sé Solo quiero saber qué es lo que tiene No, 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 no Te lo vamos a explicar ahora De una manera Aquí se viene el año, ¿eh? Un pollo bonito Un pollo bonito, mamá We on Oh, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Un momento, un momento, un momento El pollo también metió un gesto Que se la pela Que se la pela Fuck you up Tu puta cara te lo he roto Vale, vale, tranquilo Vale, aquí lo que hay que hacer Es ponerse vida máxima Otra vez ¿Sabes? Es como un seguro de vida Hostia, es como un seguro de vida rarete Que fíjate Este arma pega la mitad que la de 71 No, no, básicamente Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es de Doge, tu carita? No, no, no Dilo, dilo, dilo Dilo, que queremos saberlo Muy bien ¡Gordete! Doge, doge Estoy a un nivel Mira el gordete Esto es anime Esto es puto cine Lo que Madre de serio Chicos ¿Qué es lo que No se va a romper? No se va a romper Ya no se va a romper ¿Qué es lo que No se va a romper What the fuck What the fuck Se va a romper y me la pela en tu cara 39 Desafío, desafío, desafío Weón Ah, me ha caído Bop, 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 bop Bueno, reita, ven aquí ¿Qué te ha pasado, bobo? Chicos Chicos ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo he jugado que flipas, ¿eh? Eso sí, hemos gastado todo lo que tenía Es una locura, he gastado de todo ¿Qué, viene otro? Vamos Este es el que había de antes, ¿no? Muy mal ese bug, ¿eh? Es una puta mierda eso ¿Esto se reseteará o algo, gente? ¿Qué mierda de arma tenía el pollo, no? A ver, eso será lo más chungo del juego, ¿no? O sea, el Centaleón era lo más difícil en el original Pero si estaba chiseando, ¿qué bug? Es un bug, gilipollas Alex Piner ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa? En la puta mente Mira, en la puta más cae, me lloras más Bobo Hombre, a ver, ¿estoy chiseando el qué? Hay un bug en el puto juego, o sea El juego No te guarda Los ítems O sea, en el suelo no te los guarda Entonces Si tú cargas de forma automática Pierdes todo el loot ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Y ahora me voy a poner esto Para que no quiero verte la puta cara No te la quiero ni ver Toma, te parece Esa es forma de tratar a tus viewers Pues fíjate Cómo te trataría a ti Que ese tío suscriptor Cómo se nota que... ¿Cuánto llevas aquí? Para que me digas eso Este tío no nos conoce, supongo, ¿no? No, supongo que no Fraculei, bobo Tratame mal, que increíble A ver, chicos Bueno, ya hemos sacado esto La madre que me parió Esto ha costado, ¿eh? Bueno, ha costado Que he gastado toda la G.A. Que tengo, básicamente, ¿no? A ver, hemos gastado G.A.L.E. Y hemos gastado todas las armas tochas Lo bueno Que cualquier cosa que salga ahora Nos vamos a hinchar Porque, a ver, mira Quiero decir O sea, mira Tenemos cuerno del centaleón 55 de ataque No sé si habrá algún set Que te pida esto ¿Sabes? El escudo con el trozo de armadura ¿Cómo? 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 ¿Qué escudo, gente? Ah, esto Ah, esto Hostias, es verdad, gente Espera ¿Se lo pongo al escudo O al martillo? O a un arma Madre de tarde Voy a parro Y voy a doy Tenían muchísima vida Los bichos, ¿eh? Vaya locura, ¿eh? O sea, los dragones de arriba Son un paso En comparación a esta mierda, ¿no? Además, es que te salen Te salen cinco centaleones Sin parar No, pero Es mucho más difícil Estos son mucho más difíciles Que los de Que los del uno Pero mucho más O sea Por el simple hecho De que De que tienes el handicap De que te tienes que hacer La comida esta Porque aquí te bajan La vida máxima, ¿entendéis? Entonces Ya tienes ese handicap Que te tienes que hacer Esa comida Si no, pues está jodido Obviamente Espera, espera ¿Hay boss aquí? Me ha parecido Hilo gordete, ¿eh? Lo que hay que farmear Son armas buenas, ¿eh? O sea Usar el record triple Te lo hacías más fácil Ya, bueno Me gusta el doji, eso A la derecha Yo he oído boss, ¿no? O algo He oído un gordete ¿Hay algo? No hay nada La máscara esta No servirá para nada Supongo Podemos comprar Gente, gente, gente Podemos hacer una movida Y la vamos a Y la vamos a hacer Y la vamos a hacer Es para que no te ataquen A ver Increíble de máscara Desde tiempos remotos Que te ayudo a pasar Desapercibido Ante los enemigos No me ataca nadie Ojalá un remake Del mayor A ver Un ocarina Sería algo El ocarina Te imagínate En una consola Ya no te digo honesta Pero te imagínate Un ocarina Yo creo que el ocarina Es el videojuego Que más he disfrutado En mi vida Lo digo en serio O sea Lo que yo viví Con ese videojuego No tuvo ningún sentido Y no quiero decir Que sea el mejor No digo eso Sino que lo que yo La forma en que lo viví Como fue Para mi fue algo No se loco Nunca he sentido eso Con un videojuego Cuando era pequeño Fue brutal O sea Era ver todo Y disfrutarlo Como no se Era Esa experiencia Creo que no la he vuelto A vivir nunca Sinceramente Fanboy no Lo digo en serio O sea Ya esta No digo que sea el mejor Coño Por ejemplo Alex el capo El Final Fantasy 7 Lo disfrutó Más que ningún videojuego En la puta vida Entonces que decir Es respetable Cada uno Que luego el juego Puede ser mejor o peor Pero cada uno No se Pero yo que se Si sacasen A ver Eventualmente Yo creo que harán Algún remake No lo se Me voy a comprar Gente una puta espada De esas Que me parece Que están rotisimas Y vamos a hacer Una espada Del puto horror Se va a venir Vamos a hacer Se va a venir A ver Yo creo que mañana No pero Yo creo que pasado Nos pasamos el juego Eso si Vuelvo a repetir Vamos a hacer el juego Al 100% En plan Sacaremos todo Pero Pasármelo Yo creo que igual Pasado mañana No lo paso Prueba la máscara Pero que tengo que hacer Con ella Gente Ah bueno Claro Si veo a alguien Es que no he visto a nadie ¿Dónde está la tienda? Aquí A ver Lo que hay que hacer ahora Es farmear Armas Pero ¿Dónde está la puta tienda? ¿Puedes comprar la espada En la ciudad principal? Ah también Bueno ya que estábamos aquí Gente La vamos a comprar La espada esa A ver 100% ¿Cuánto se tardará En farmear estos? Es que luego hay unos O sea Estos no Vale Estos son una puta mierda Pero Hay unos que están En la altitud Que te dan más 30% ¿Sabes? En verdad Se tarda mucho En farmear estos Me gustaría comprar Flores bomba también Bien 160% Son A ver La espada no es tanto 38% No lo que pasa Es que dura mucho Yo creo Lo que pasa Es que dura Un puto cojón Gente Y esto no sé Por qué está aquí Por si lo pierdes O sea ¿Cómo lo puedes perder? ¿Tienes que ser gilipollas? ¿O cómo va? Igual que esto No tiene que banear Gente vamos a hacer Vamos a hacer un arma Del puto horror O sea Aquí hay que farmear Estas putas mierdas Gente Hagamos El mejor arma Del mundo ¿No? Ok Le meto el cuerno De este A ver Esto va a valer Para algo O sea Hay algún set Hay algo Que te pida Esta movida Esa es mi pregunta O no Igual no ¿No? En el castillo Hay un mandoble Con 70 de daño Pero se va a parar Al final del juego ¿No? Bueno Tengo dos Se lo ponemos ¿No? Lo dice en la descripción No Pero esto es mentira No echéis cuenta esto O sea Esto Esto no No leáis esto Porque esto engaña O sea Básicamente Porque yo aquí Mira O sea Eso no lo echéis O sea No hay ningún objeto Te dice que es una mejora De armadura Quizá El Hay un par solo Me parece Pero por ejemplo Mira El colmillo No te dice que es para armadura Y es para la que llevo yo Esto no te dice que es para armadura Y es para la básica La uña lo mismo ¿Entendéis? Entonces Eso no le echéis cuenta Padre El ocarina como celda Es el más completo Engloba toda la esencia En mazmorras Que tenían los más antiguos Pero traídos al 3D Recordar el templo de agua Donde si había que currárselo No como los templos pochos Bueno Da igual Con lo cojo Y ya está Si esto se podrá farmear Eventualmente 93 de daño ¿Qué os parece chicos? Me acabo de hacer Una puta katana Y me la pela Y me la pela Voy a la katanita Una oz No es una katana No no es una katana Es una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama gente? No no La katana no La otra La otra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una Nodachi ¿No? Nodachi Es una Nodachi ¿No? Eso es Es mitad katana A mitad de espada ¿No? Vamos a coger armas Necesito ahora cualquier arma Vale Es que hay bichos por aquí Pero claro No me van a atacar Porque no Tengo esto Los he vuelto a escuchar Vale Vámonos de aquí chicos Vamos a ir a Aquí Para desbloquear A ver que pide El tier 3 Habrá que farmear dragones Y tal ¿No? Ahora es para su gente A ver Tú piensa una cosa El arma de 71 De daño que yo tenía Sí que le bajaba bien Al centaleón Le dejó a mitad de vida Solo ese arma O sea Tú piensa que La diferencia Entre este arma Y con lo que le estaba pegando yo Es la mitad de daño Obviamente voy a tardar El doble de hit ¿Sabes? Estarás a las 7 O por ahí Como más o menos Vamos siguiendo A la siguiente zona De historia ¿Vale? Tengo que ir para allá Espera Vamos a ir a Aquí abajo Me estoy pegando una calentada Con este juego Que no tiene ningún tipo De sentido O sea Lo que estoy haciendo Con este juego No sé qué coño Estoy enfermo Nada Es demasiado Para mí O sea No sé Me da igual Streamar este juego 10 días seguidos 10 horas Me la pela Y me da igual A ver Me da igual Es decir Me pondría triste Que no lo viese la gente Porque a mí me encanta Pero Que me da igual Un poco los viewers Y eso ¿Sabes? En plan Si hay gente bien Y si no Yo me la voy a gozar O sea Es algo que pasa Una vez cada 6-7 años ¿Sabes? Es lo que hay Vamos para allá Hombre Es que es eso ¿Sabes? Mira Ahí hay algo también O sea Para mí La magia De estos juegos Es lo que os he dicho antes Es Todo lo que envuelve Los secretos El mundo Todo eso A mí me Me gusta Jugarlo De De completarlo Casi todo ¿No? Los coloc me da por culo Pero por ejemplo Los santuarios Sacarme todas las armaduras Hacer todos los combates secundarios Que son difíciles Todos los bosses Todas las tal ¿Sabes? Esa me encanta Conseguir todos los caballos Tal Me jode que no haya salido La serie O sea La guía Pero bueno Vale A ver Es esto ¿Vas venido a visitar la granada? Sí A ver ¿Qué hay que hacer ahora? No 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 La flauta Cerquita de la posta de Farón A ver este tío que tiene Este perro ¿Por qué tiene los ojos así? No A ver Vamos a buscar Sí, se lo voy a dar Hombre Esto es la hostia Son las potis originales Del puto juego Putas potis ¿Cómo se hace el elixir vivaz este, loco? Grillo vigoroso Yo tengo Yo tengo Cinco Se hace con esto, ¿no? Con el grillo Tengo muchos ¿Con lagartos? Vamos a ver Vamos a ver si me puedo hacer O sea, quiero hacer esa receta O sea, quiero hacer esa receta, loco Quiero hacer esa receta Que es que esto se puede farmear muy fácil Me hago potis a full y ya está Ah, pero no era este, ¿no? Es con el lagarto, gente Es con el puto lagarto este Es con esto, ¿no? ¿Y esto dónde lo podemos farmear, loco? Zonas boscosas Mira, ahí hay otra secundaria No tengo Pero igualmente te subiría al máximo, ¿no? Yo creo O sea, si le pongo Por ejemplo Un par de cuernos Vale, ¿no? Robert te da la mejora para localizar lo que buscas en el radar ¿Cómo funciona eso? ¿Tirarás a ellos con esta rail? Sí, pero no sé cuándo A ver No sé si me va a dar tiempo, loquete Vale, o sea, lo suyo sería Farmear esto, ¿no? O sea, bueno, espérate Con esto precisamente no Ha dicho que bosque Bueno, esto se considera bosque Imposto, ¿no? No, son putos griles Tiene que ser en algún bosque Aquí es otra misión secundaria también Pero vamos a marcarlo O sea, espérate Voy a marcar como que es misión Y vamos a hacer esta El hada, ¿no? No me jodas aquí Hijo de la grandísima puta Por aquí había un... Oh, vamos a matarlo, chicos ¿Verdad ser MSI? Mañana no lo sé Gente, me pasáis el mapa interactivo Hay un rare aquí ¿Me lo podéis pasar? A ver Ahí está No, pero Zelda Dungeon no es ese No era ese, perdón Era otro, da igual Es que, a ver No, pero no es ese, chicos Era otro Me lo pasasteis ayer No, no es Zelda Dungeon.net Era otro Que era más fácil para mí hacerlo A ver si es ese Vale, no tengo Vale, espera un momento Vamos a ir a por estos tíos Porque son dos, además Están Están Aquí hay zona Me da un momento Es como un lago Ah, falta esta zona Espera, espera, espera Lo tengo Es aquí Es aquí Aquí hay dos Y hay uno que es como muy raro 18 meses con el abuelo Un saludo Muchas gracias Un saludo Es la del trueno 12 putas horas Eres un puto No veo nada Un saludo Es que quiero ir ahí Y aquí Vamos primero al boss A ver si llego Vamos a darse a Londres El 18 Una carmesí Puf, no voy a llegar Es que tiene que haber Por aquí algún TP No tengo nada No llego ni de coña Ha quedado como raro Cuando la luna carmesí Baña estas tierras Ha quedado raro No tienes sueño No, esté bien No os preocupéis Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Pero este es otro ¿What? No, pero esto no me sale a mí No me sale ¿Ves? El mapa no está completo Bien Sí, un saludito Ese es otro Le meto un par de hostias Con esto A ver qué pasa ¿Queréis que lo pruebe o qué? ¿Me encanta comprar el juego? Claro Bueno Rarete, ¿no? Un rarete, ¿no? ¿Ves? Mira, pues aquí Hay otro, chicos Y no te lo marca el juego O sea, no te lo marca Eso, ¿sabes? Esto es que se considera bosque esto, gente ¿Sandrán lagartos por aquí? Es una rana, Goku Esto es más otra cosa Es una rana Es una rana No tienes estado chompones O la puta katana Espada real, daño crítico Uy esto es bueno eh Esto es cojonudo de hecho eh Y el arco real no es malo tampoco Tiene la chichilla no Vale La cosa que no es este al que tenemos que ir eh Es otro chillo Donde puedo conseguir esos bichos loco Marcalón eh Si porque este no sale en el mapa ese Espera es que vamos a por Vamos a por el mas tocho del juego Osea vamos a por uno que es el Elder ¿Sabes? Bueno son A ver son dos supuestamente Vamos a ver que tal Si esta espada es la que he soltado antes No pero es mejor incluso ¿Verdad? Es incluso mejor esta Porque tiene daño crítico la otra ni tenía ¿Que haces? Ah que esta lloviendo ahora Por la puta cara o como va En la boquita Sergio Muchimas gracias Y acercó un loquete Que grande muchas gracias Joder esto es una putada gente Esto es una putada porque no No vamos a poder subir Mira por aqui si Corriendo si que podemos subir Un malito ¿Sabes? Uy Tengo el escudo Tengo el escudo que a mi me gusta Siiii Gente lo tengo Mira Un plateado También A ver eso ya sale mucho En cuanto nos pasemos La siguiente daño Osea la siguiente zona Van a salir Van a salir enemigos muy tochos eh Pero muy muy tochos Pero muy muy tochos Necesito que se vaya ya Necesito que se vaya ya la lluvia eh A ver vamos todo recto Hay que subir esa aqui Supuestamente Lleva la mascara Me la voy a poner a ver como funciona La mascara La mascara La mascara la poder mejorar lo miramos ahora Vamos a intentar hacerlo de la... El Hada tambien El Hada tambien vale Hombre se viene el goti puede ser Se va a llevar el goti 100% Aparte creo que este año no tiene grandes competidores Pero... Es un candidato Osea A ver si se pegase con otros tochos sabes Si hubiese otros juegos asi tochos Pero es que este año no... No da modo a ver donde historia eh Aunque los tuviese tambien se lo va a llevar Pero... Quiero decir Osea entender lo que quiero decir Que mas incluso Osea Osea Creo que... Todos los... Los celdas siempre que han salido Se han llevado el goti no? Me parece eh Osea desde locadina creo No estoy seguro eh Igual no eh A ver a no se que haya algún GTA o alguna cosa por ahí Que tambien puede ser Osea tambien puede ser cierto Vale Me vas a atacar por tener esta mascara no? Vale es para allá y luego giramos A ver que graficamente Graficamente es una puta mierda el juego Eso es indiscutible Es una mierda graficamente y es precioso Una cosa no quita la otra no? Pero... A ver quitando eso ya esta Lo que hay esa no... No tiene mas pegas para mi Que de mierdas tiene el puto juego este Vale vamos a buscar aqui a estos eh A no se que haya que desbloquearlos o algo Estos estan por aqui Supuestamente Si no me quedo ciego por el camino eh A ver a lo mejor no ha popeado los bichos Es otro tier Oh esto lo necesitamos Para mejorar una armadura ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Os acordais? Ah la del bárbaro Es aqui arriba del boss Voy a mirar Vale ya se donde es Aqui Y aqui Efectivamente es arriba Este se supone que es el hermano de... El de allí Un saludo Esta el... The eldest inox brother Y inox brother La armadura de berserker esta bien Pero esta esta mejor Osea la de la deidad esta... Es mejor En early La mejor armadura es la de... La mejor es la del bárbaro Pero creo que... Creo que para conseguirla es una fumada Me cifo verse tan hype con este juego Te queremos Muchas gracias Eh... Tu me vacilas o como... Vale... ¿Ahora es por aqui todo recto? Vamos a seguir... Osea... Vamos a seguir... Vamos a seguir... ¿Qué cojones? Si me marca aquí. ¿Dónde pollas está, gente? No lo entiendo. Vamos primero al que sé seguro dónde está. ¿Qué es aquí? No me joda que están aquí los dos. Y acabo de hacer gilipollas. Mira, un corazón ahí raro. Es que, a ver, el mapa igual lo he... A ver, el zoom. No, no sé dónde está. ¿Alguien sabe? ¿Es una cueva? O sea, ¿quién lo sabe, chicos? Efectivamente, aquí no están. Oh, ya sé dónde... Ya sé dónde están. Busca a Centaleon y ya los he matado. Me he caído, no lo sé. Se viene, ¿no? Se va a venir, chicos. Vamos con el autocho, autocho. ¿O nos hacemos un arma, gente? Podemos hacernos algún arma, si queréis. Vamos a hacernos una lanza guapa, ¿no? A mí las lanzas me molan, loco. Algo que tenga varios. Mira, esto, 30, por ejemplo. No me desagrada. Del dragón, pocho, ¿sabes? ¿Para qué es la gema luminosa? Para algún set, ¿no? No, el diseño de las cuevas es una puta maravilla. Es una fumada. A ver, aquí se supone que hay dos, ¿eh? Sí, muchos diríais, ¿por qué no lo has pegado con el bicho? Bueno, queda más épico, ¿no? Hemos venido a la guerra, ¿no? Vale, yo doy por hecho que está abajo. Pero, cuidado. ¿Te pegarás con los dos a la vez? No lo sé, ¿eh? Bueno, acá están unas cuevas, macho. Increíble. La que le vamos a liar a este tío, ¿qué sentido va a tener, no? Full Ganon. Me falta una pieza del Ganon. A ver. Le meto un pepazo, lo mato de una, ¿eh? Ah, espérate. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué cojones acaba de pasar? No, no, no. Y, ah, bueno, espérate, que no me he puesto ni la armadura chetada, ¿no? Gente, no me he puesto ni la armadura, loco, voy full, full fashion, ¿sabes? Full dark soul, gente, me suena la polla, hay otro más, falta otro, o sea, este es el hermano, pero falta como el más mayor, ¿sabes? Supuestamente. Pero no es aquí. ¿Alguien sabe dónde está, gente? Vale, falta algo aquí, ¿eh? No, 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 aquí falta loot, ¿eh? Un cofre de mierda, ¿es este? No, no, o sea, tiene que haber algo más, ¿eh? O sea, debería haber algo aquí decente, ¿no? O sea, este es un sitio como... Como muy, no sé, un poco secreto, ¿no? Como para que no haya nada, claro. Le metemos una bombita aquí, Timirina. Un momento, chicos, si yo hago esto, ¿tiro tres bombas? O sea... ¿Tiro tres bombas con esto? Hostia, puta. Se va a venir, ¿no? Vamos a farmear los dragones con la minguita, ¿no? Vale, qué raro, gente. Estoy rayado, ¿eh? Pienso que aquí hay algo, ¿eh? ¿Verdad? ¿No pensáis que aquí hay algo? ¿Verdad? Es raro, sinceramente. Vale, a ver, se supone... Hay otro, ¿eh? Este es el hermano, pero hay uno más tocho, ¿eh? El techo no tiene forma rara en la parte del medio. Ah, bueno, aquí es que es de donde he venido yo, gente. De aquí, ¿no? Hemos venido ahí. A ver, aquí... Ah, ya sé lo que dices. ¡Eh! Coge esto, ¿eh? No te creo, loco. Era uno de los tochos, joder. Me cago en la puta, loco. Mételo un flechazo. No, porque si lo matas no vale. O sea, matándolo no vale. Hay que cogerlo. ¿No has visto de antes que se ha...? Vale. ¿Alguien, carajo? ¿Alguien ha venido aquí? No, ¿no? O sea, se supone que hay otro. Chicos. Hemos matado a este. O sea... Se supone que hay otro aquí. O sea, falta uno que es como muy tocho. Es en plan, es el más tocho del juego. El anciano, pero no sé dónde está. Voy a mirar, a ver, pero... Si alguien sabe. El mapa no te filtra entradas de cuevas, no. Por lo menos el que yo estoy viendo, no. No es tan bueno. Mira. A ver. ¿Me podéis...? ¿Me pasáis el mapa...? A ver, Zelda Map. Espérate. El que me acabáis de pasar. ¿Me habéis pasado uno? Esperad, ¿vale? Historial. Este, Zelda Dungeon. Voy a buscarlo aquí, ¿vale? A tomar por culo. Vamos a ver. En este otro mapa. No hay puta idea, sinceramente. Aquí ni sale. Este mapa es una basura, loco. ¿Qué cojones es esta mierda de mapa, loco? ¿Qué cojones es esta mierda de mapa, loco? Estoy buscando al Edves, loco. Ni puta idea. Sale este. No lo sé. Bueno, yo ya lo buscaré, pero me raya, porque además sale el nombre. Es que sale el nombre que es el hermano de Inox, que es ese. Y luego sale otro Que es, pero Cuidado Cuidado Kenki Que igual Mucho cuidado Kenki No nos calentemos chicos Que igual lo hemos encontrado Mucho cuidado Uy, esto pinta turbio No, pero esto es el subsuelo O que es esto No, no puede ser subsuelo No suena la música de subsuelo Que fumada es esta loco Va a estar aquí adelante Donde lo he marcado yo Eh, esto pinta armadura No, pero me vale Me vale, me vale, me vale Me vale usar la encita papu Ahora nos ponemos un sexto ¿Qué cojones? Es una locura esta dungeon No, esta dungeon es una bulténtica fumada Vale, yo vengo de ahí atrás, ¿verdad? Vengo de ahí He cogido eso Hemos visto esto Dime que podemos avanzar o algo No, no hay nada más Qué raro, ¿no? Ya no hay nada más, chicos Sale además como que ya está loteada ¿Sabes? Pensaba que podía haber Hemos bajado por aquí Bajamos Me viene por aquí Venimos aquí Mire esto Aquí no hay nada Rarete, ¿no? Según ese mapa hay otra Hay otra cueva Vale ¿Qué hace? Puleado sin querer, gente Es que, a ver Ya llevo muchas horas Y ya estoy rayado En plan, le doy Le doy a este En vez de a este ¿Sabes? Me confundo, gente Vale Vale ¿Dónde se supone que estoy? Espera, espera ¿Dónde estamos, loco? Estoy en otro lado, ¿no? Ah, vale Donde el fantasma, perdón Pues no me queda nada aquí, ¿verdad? O sea, me tengo que ir Puede que haya otra dungeon, ¿no? Vale Vale Se supone que está ahí Otro Es que Aquí no hay nada, ¿no? Pues ni idea, chicos No voy a perder más tiempo Nos vamos de aquí, ¿verdad? Es que Tampoco hay otra cosa A ver Estoy buscando Lo que tengo Si no, ya lo buscaré ¿Vale? Vale Da igual, vámonos Me voy, gente Dicen que detrás de una cascada ¿De cuál? ¿De esta? Esta zona es una puta fumada ¿Esta zona? O sea ¿Cómo puede ser Que en este pequeño espacio de mapa Haya tanta puta mierda, loco? ¿Cómo es posible, gente? O sea ¿Cómo cojones Es posible, loco? O sea Que alguien me lo puto explique Porque no entiendo nada, ¿eh? Te lo digo No entiendo nada Esto es para pasar Con el puto coche, loco Nada Que me toca hacer un puto coche, gente No, 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 no A ver Es que no sé si me apetece pasar con esto No sé si me apetece, loco Ir con esto A ver No me van a atacar, ¿no? Con la máscara Supuestamente no Me pido y me la pela Me pido y me la pela No me atacan No me atacan No me atacan por la máscara Ahora ya sí Porque no queda otra, ¿no? ¿Qué cojones es este sitio? ¿Qué es esta locura? ¿Qué estás aquí? ¿Qué te parece? ¿Qué estás aquí? paso de esto, vamonos no se doy cuenta que ha pasado que ha pasado aquí arriba hay algo no se si habrá algo aquí pero es que tampoco puedo subir porque está lloviendo un cohete vamos a tirar un cohete por si acaso es que me voy a dar en el techo y no va a valer de nada lo sabéis, no? ah, no me dejan sacar aquí ¿por qué? no dejan aquí ah, ahora sí se puede ir por abajo también voy a jugar vale, vale sabíamos que había algo sabíamos que había algo chicos cuando son de este color son una mierda siempre en plan, ¿sabes? los blancos son los que llevan algo de chicha no se que no hay niña gente, gente, gente aquí sí que va mal el juego bastante aquí va a regular con la lluvia yo creo ¿qué cojones es este sitio, loco? también se puede ir por debajo mira, 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 mira mira, mira, mira vale y para matar al inox este ¿dónde estará, chicos? ¿nos tiramos abajo? si es que está, ¿no? a ver, aquí tiene que haber algo más esto no puede ser solo esto, ¿sabes? esto es arma de armadura ah, no fragmento de estrella mejor los blancos siempre son buenos, ¿sabes? los blancos son buenos siempre, loco eh, me estás vacilando ¿cómo va esto? porco comida, coño comida, coño me está vacilando, ¿no? me está vacilando, ¿no? joder vale, supongo que el inox estará abajo si es que está pero es demasiado tocho esto para que no haya nada, ¿sabes? que también se podía bajar ¿eh? ¿ves? por aquí somos colegas ¿te gusta mi máscara o no? puede que por ahí, ¿no? hay algún bicho o algo tiene que haber, ¿sabes? hombre, yo supongo que algo o sea aquí tiene que estar el otro inox ¿no? o algo yo tengo bombardesas y nunca las uso nunca las uso y están rotas, ¿no? ¿o qué? es una mierda esto también es que no se ve muy bien, ¿eh? en esta zona a ver aquí ahí hay chichilla, ¿no? aquí ¿hemos estado ahí? no, no mola mucho con esta máscara, loco buah, es totalmente worth espérate porque igual esto es una fumada vale, esto da afuera uy, es que igual me caigo y no puedo subir espérate no, pero se está sigilosa que troleada, ¿no? no hay nada más muy raro a ver, sale como loteada ¿eh? sale como loteada pero que mal me huele todo esto que mal me huele todo esto ¿alguno lo ha conseguido encontrar, gente? o sea, se supone que están o sea, yo he entrado aquí no consigo encontrar al bicho, chicos claro, es muy grande para dos cofres pochos y esto encima ¿por qué está aquí esto? otro de estos es raro, ¿verdad? sale como loteado ¿eh? pero ¿qué está buscando? se supone bueno, estoy buscando un inox rare pero es otra entrada a la cueva otra entrada a la cueva, gente ¿cuántas hay? no sé no sé, chicos no lo sé me acabo de hacer aquí cuatro putas cuevas, gente cuatro, me he hecho ni más ni menos no, cinco una, dos, tres, cuatro y es a cinco no sé dónde puede estar es que este se supone que es el rare pero no lo he encontrado dice que está debajo de las plataformas cerca de la entrada no sé, chicos no lo encuentro el problema es que no tengo TPS aquí me voy a ir aquí ya lo buscaremos a ver, ha estado guapísimo todo lo que hemos encontrado ¿sabes? o sea, literal ha estado guapísimo pero pero no hay nada o sea, no sé cómo no sé dónde puede estar vamos a ir de aquí porque esta es otra zona sí, mañana más no, sí, de breve no os preocupéis sí, ahora nos vamos a ir pero me gustaría dejar hecho algo en plan dejamos hecha el hada la hacemos mañana muchas gracias Anthony hacemos esta y mañana esto hasta qué punto interesa hacer el sprint este creo que cuando metes el sprint como que gasta mucho nada, me he jugado un petalo mentira no, no, no uff, casi pego una troleada de puto libro de hecho no veo nada no sé ni dónde está la isla loco encima mía ¿no? esta zona es una tundica fumada loco la puta isla esta del turno si no se ve que lástima la cantidad la cantidad de cosas que hay por esta zona a ver estamos casi realmente si sigo por el camino llegamos esta zona me acuerdo yo del verso de wild era la hostia vaya pintas llevo poco se habla gente cosas que hay que hacer tenemos que hacer la última pieza del ganon la cabeza que no se nos olvide a ver ¿me vas a vender algo? tiene full luciérnagas rana briosa escarabajo vigoroso cómete una mierda ¿te parece? a ver yo supongo que aquí aquí conseguirás el el ser del berserker ¿no? porque está todo aquí lo del ataque y tal puede ser le voy a dar un coito a la carreta vamos a ver el flautista que no me la lí lo que pasa es que aquí llueve demasiado loco las misiones secundarias de las postas también habría que verlo que ahí desbloqueamos el caballo de celda loco que parece una mierda pero joder no me jodas lo que pasa es que son muchas misiones ¿qué cojones es eso? ah una cabra loco ¿ves? este está en todas las postas del juego y son misiones secundarias que te desbloquean movidas ¿sabes? está en todas loco ¿dónde está el puto flautista loco ¿quién es el flautista de aquí? a ver Terry ¿dónde está el puto flautista loco? a ver a un punto premio el caballo gigante blanco en el 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 no era así ¿eh? era el el de guerra no me va a decir más información vale o sea yo creo que en cada posta también a lo mejor las misiones lo que te bloquea son los caballos las de ese tío puede que sea eso ¿eh? no ayuda alcoólogo no 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 quiero ¿dónde está el flautista gente? No lo entiendo. Hay que preguntar aquí. Vale, ¿dónde está este tío? Se ha escondido tocando la flauta. Sí, pero ¿dónde, niño? Un árbol brillante. ¿Dónde se ha ido este gonorreaje? Uf, igual no estoy yo a buscarlo ahora. Si no, mañana. ¿Dónde estará, chicos? Yo creo que aquí está el caballo de ese trocho. Arriba no estará, no lo sé. Además con la que está cayendo. Es que no me especifica dónde está, ¿sabes? O sea, me dice una cosa de un árbol, pero no tengo ni puta idea. Claro, sin pistas, escucha la melodía. Pero yo no escucho nada, la verdad. O sea, escucho la melodía de Pona, ¿vale? Espera, este gilipollas se ha caído por aquí. Ah, está ahí, es normal. No, 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 no. Esto es una puta roña. No, 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 no. Voy con un set de mierda ahora que caigo, ¿no? Voy con el set de la gonorrea. Y nos vamos a ir. De hecho, lo dejamos aquí. O sea, vamos a hacer esto y lo vamos. Mañana hacemos... Mañana hago lo del niño. O lo dejo ya hecho, lo que sea. Pero vamos a pillar el mufli, ¿no? Eh, ¿este es decente? ¿Qué cojones es esto? Hoja ancestral. ¿Qué coño? Es para una flecha, gente. Pero no la puedo usar para otra cosa, ¿no? O sea, le meto una flecha potencia de 50. Pero solo para una flecha. O sea, no puedo hacer... ¿Sabes? No se lo puedo poner a otra cosa, ¿no? Joder, es una ostión, ¿eh? 50 es una ostión de locos, ¿eh? Mira, mira, trufas de las buenas, ¿eh? Las tochas, ¿eh? ¿Qué es este sitio? ¿Qué cojones es esto, loco? ¿Te gusta mi máscara? O sea, esto está debajo de la posta. Me acabo de meter en un puto pozo. Es que me acabo de meter en un puto pozo, loco. Y aquí tiene que haber un mufli, ¿sabes? Un fantasma. Vale, vale, de nuevo. No, de hecho mata eso. Matadlo, matadlo, matadlo. Matadlo, gente. No, no puede ser real. Vuelve aquí, por favor, te lo pido. No, 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 no. No te calientes. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vuelve, cabrón. Setita vigorosa. Trufa, trufa, trufa. Que las trufas estas te ponen full, ¿eh? O sea, te curan entero, ¿eh? No tiene sentido las trufas, ¿eh? Vuelve. Por la puta cara, ¿no? ¿Qué cojones es este juego? ¿Cómo vuelvo aquí, loco? Hostias, no te creo. Tengo que ir ahí, ¿eh? ¿Qué cojones? Pero... Me falta el bicho, ¿eh? Gente, falta el puto fantasma, ¿eh? ¿Va a estar aquí, el cabrón? Falta el fantasmita. Qué cabrón. A saber dónde está, ¿no? ¿Dónde? Estoy mirando, a ver. Alguna cosa secreta, pero no... Tiene que estar, ¿eh? Porque si no te lo... O sea, cuando eso te lo marca, ¿sabes? Te lo marca, pero no sé. Me lo he tenido que dejar o no sé dónde está. Es que esto es grande, en verdad. Puede haber alguna pared o alguna cosa. Incluso, muchas veces es subiendo. Subes por algún lado y te lo encuentras, ¿sabes? Te van atravesando y tal. No lo sé. En los pozos no siempre hay. No, pero... A ver. Tú cuando entras a una zona... Vale, esto es una cueva. Lo primero. Porque es cueva. Entonces, si sale así... Es que te queda por pillar algo. En plan... Un bicho de esos, ¿sabes? Cuando tú lo pillas... Sale así. Marcado. Como que ya está hecho, ¿sabes? Entonces, es lo que me raya un poco. Tengo que buscarlo, tío. En algún sitio está. Pero búscalo, ¿sabes? ¿Por qué le pegáis? Voy con la máscara. ¿Por qué le pegáis, gente? Loco. No entiendo. ¿Por qué le pegan? ¿Qué sentido tiene? Bueno, ya miraré aquí. Que el tepegue nos hemos pegado, loco. ¿Qué sentido tiene, loco? Tanto hemos avanzado. No me quiero pegar con nadie, me voy. Déjame respirar. Esto subía el ataque, ¿no? ¿Qué? ¿Me está siguiendo? ¿Te puedes ir a tomar con el juego? ¿La que he liado? ¿En qué momento me he metido aquí? He dicho, chicos, un momentito. Bueno, un momentito. A ver, Bobo, baja, que te hago un puto esquema. Niño. ¿Eres de la orquesta? Hacemos lo de la orquesta que voy. Qué fuerte, es genial. A ver, ¿qué hay que hacer? Igual al principio del pozo, igual estaba ahí. No sé, ya me voy. Luego sí. O mañana. O sea, el niño le dicen, la otra, quiero ver un árbol brillante y lo quema. Genial, ¿no? La madre que me parió. Si consigues 100 lucianagas sigilosas, me cago en su puta madre. ¿Las tengo? Dime que las tengo. No me jodas, ¿dónde las pillo si no? Creo que sí, ¿no? Brillan al volar. Es en el corazón del bosque que queda al norte. Me cago en tu puta madre. ¿No tengo ninguna o qué? Me cago en su puta madre. ¿Qué misiones es esta? De las tinieblas, niño. ¿Quieres una puta luciana de las tinieblas o qué? Tengo dos. ¿Ha dicho que está? ¿Dónde? ¿Dónde me ha dicho que es, gente? En el corazón del bosque que queda al norte. O sea, aquí mismo, ¿no? Vale, voy full sigilo con el del Ganon. 10. ¡Hijo de la gran puta! Esta misión, loco. Eso habría que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, pero es que si no, se va a hacer de día. Es por aquí, acabas de trolear, Sergio. Eres gilipollas o qué te pasa en la puta mente, loco. Ah, supuestamente es aquí, ¿no? Pero, a ver. Es que tardo menos, yo creo, si hago esto. Creo que tardo menos, ¿eh? En verdad. Meto el TP. Tardo menos. ¡Hostia, sigilosas hacen falta, loco! ¿Por qué no se las compras al del camino? Ya, bueno, ya no sé ni dónde está. Tenía para comprarle 10. Claro, y con lluvia ni siquiera hay, ¿eh? Joder, que llueve demasiado aquí, ¿no? Te vende 5 ese tío. Puedo, puedo encontrarle a lo mejor, ¿eh? O sea, igual me lo encuentro ahora, ¿eh? Porque era de camino. De hecho, yo me bajé por ahí, ¿sabes? Pasado esto, ¿no? Mira, está la tienda del tío ahí, ¿no? ¿Esa no es la tienda de las skins? Pues vamos a comprarle a ese tío, cosa, ¿no? Tengo 14, chicos. ¡Buf! Venga, venga. Eso tiene que tener una buena final turbia. Dame una pieza de sed, ya toca, ¿no? Vale. Ha subido el tier a 4 ahora, ¿no? A ver, llegará un punto en que te dará otras cosas, ¿sabes? En plan, siempre te dará lo mismo. Si llevas todo, a ver cómo funciona, ¿no? Joder, es que hacía mucho que no veníamos por aquí. O sea, ahora con él. Hostia, esto es un puro de centaleón, cabrón. Me falta una, ¿no? Me falta una, ¿no? No veo, loco. ¿Dónde estaba el del camino, gente? Era por aquí, ¿no? Era por ahí, ¿verdad? Vale, hostia, está petado. Está petado. ¿Son estas o no? Son las que están a lo lejos, ¿no? Los bichos, o sea, estos se podían ir a tomar por el culo, ¿vale? Solo grandes, ¿no? A ver, voy doble sigilo, ¿eh? Estoy intratable, o sea... Estoy intratable, cabrón. Es que veo uno de esos y es que tengo que pillarlo. Me quedo en su puta madre. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. No, no, en serio, por favor. Iros todos, en serio. O sea, no os aguanto. En serio, por favor. Desactivar, desactivar. Iros todos, por favor. ¿Me estás vacilando? ¿Qué me la voy a meter? ¿Por el culo? Ah, extraño. ¿Cuántas tengo? Una más. Y ahora pillamos el bicho ese. Let's go. Bueno, lo que ha cargado aquí el sed del Ganon, ¿qué sentido tiene? No, no, no. No. Ya estamos empezando. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, ya se lo que hay que hacer. Si hago esto... Se abre algo, ¿no? ¿Qué da con el mundo? A tomar por culo, chicos. El trampas lo volvió a hacer, gente. Ah, que aquí hay dos. Que hay dos, ¿eh? No, no, no. Hay dos, ¿eh? Hay dos, he visto otro, ¿eh? No, no, no. Hay dos, ¿eh? Juraría haber visto otro, ¿eh? Un momento. Qué raro esto, ¿no? Aquí. Vale, vamos a... Lo de la Zola de ahí se lo hacemos mañana, ¿vale? Lo vamos a dejar ya por aquí. A ver. Esto es aquí. Y aquí. Te ha dado mucho subir, ¿dónde va? No lo entiendo. Igual no se puede hacer lo que quiero. No va a dejar. No lo entiendo. No lo entiendo. Si tendría que poner Eso simplemente con taparlo Ya vale Que cojones Vamos a ver Sergio No te líes ahora No te líes No te líes por favor Es que juraría que yo había visto otro bicho ahí Ah no, he visto el de abajo He visto el bicho de abajo Esto es un puto cofre Vaya baiteada Venga gente Vamos a dejarlo aquí Mañana hacemos eso Y lo dejamos para la recta final Para pasármelo A ver puede que me lo pase pasado mañana No lo sé Igual no Igual a lo mejor no me lo paso Hasta que no saque el final secreto Según me dé No lo sé todavía Nos vemos chicos Nos vemos mañana A la misma hora 4, 4 y media Por ahí Lo que sea ¿Vale? Así que nada Descansad chicos Gracias por estar ahí como siempre Gracias por apoyarme Espero que os haya gustado mucho la serie Tanto como a mí Y nos vemos mañana Luego Un abrazo chicos Descansad Adiós a Dios Bye bye Chao Chao Bye 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 Chao 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 Gracias.